En esta ocasión vamos a empezar con Maven y JUnit. Estos dos aspectos no son directamente relevantes con todo esto que estamos viendo en la nube. Maven es un sistema gestor de paquetes de Java, que ahora vamos a ir un poquito más a fondo, y JUnit es un sistema de test unitarios. Realmente son herramientas que vamos a utilizar para lo que vamos a hacer a continuación, pero no viene relacionada directamente. Aquí vamos a ver lo básico. Cualquiera podría pensar, vamos a ver JUnit, este material podría servir para una asignatura, como por ejemplo entornos de desarrollo que se ven test unitarios, pero no, porque aquí lo único que vamos a ver es cómo generar un test. Un test, pero vamos a decir básico, o sea, cómo programarlo, no cómo diseñar un buen test. El que tenga que dar entornos de desarrollo o el que tenga que dar test, pues tendrá que ver test de caja blanca, test de caja negra, que aquí voy a poner algún que otro ejemplo, pero realmente este material no se podría utilizar como material para enseñar test. Sería lo básico para poder decirles, mira, una vez que sabéis hacer test, así se ponen en Java, los test unitarios. Bueno, no voy a entretenerme más. Vale, entonces vamos a empezar con Maven, que es un gestor de paquetes de Java, ¿vale? Lo único que hace es, vamos a decir, gestionar las dependencias que tiene un proyecto, los paquetes que tiene un proyecto, con qué se debe compilar un proyecto. Vale, esto a mí me parece que es una herramienta que está genial para los profesores para compartir el proyecto con sus alumnos. ¿Por qué? Porque le mandamos el proyecto con Maven y automáticamente por estar con Maven, el alumno o el ordenador del alumno sabe qué dependencias tiene que tener, cuando lo compila, qué tiene que tener en cuenta, cuando va a testear, qué framework de test va a utilizar. Entonces, para nosotros como profesores es muy cómodo el darles este proyecto en Maven y que ellos ya automáticamente sepan, bueno, el alumno no tiene por qué saber, pero a menos que lo mire, pero que el ordenador del alumno sepa qué paquetes debe instalar o qué paquetes debe tener en cuenta a la hora de ejecutar el proyecto o compilarlo. Vale, hay un fichero que te lleva toda esta información, que es el pom.xml. Ahora lo vamos a ver con más detención, ¿vale? Pero aquí lo he etiquetado como el fichero más importante. Obviamente, en un proyecto igual el fichero más importante es el propio proyecto, los ficheros más importantes, pero bueno, el pom.xml es el que gestiona todas las dependencias, toda la configuración del proyecto, el nombre, ¿vale? Qué herramientas se van a utilizar. Entonces, pues vamos a dejarlo en que es muy, muy relevante. Las dependencias, aquí esto no hay por qué saberlo, ¿vale? Pero yo aquí os lo dejo, estas dependencias, ¿vale? Cuando tú tienes unas dependencias y no están instaladas, las descarga y las instala en una carpeta llamada .m2. Yo he vivido mucho tiempo utilizando Maven sin saberlo. No pasa nada por no saberlo, pero bueno, es un detalle más, un dato más que no está mal saberlo. Vale, para crear un proyecto en VSCode, si utilizamos, nunca me acuerdo si es Control-P, Shift-P o Control-Shift-P, diría que es en VSCode y en Codium, Control-P, y cuando estamos en Gitpod o cualquiera de estos en la nube, es Control-Shift-P. Vale, pero... Pero, entonces, aparece la paleta de comandos, perdona, escribís Maven y ahí tenéis un buscador, ¿no? Entonces, buscáis Create Maven Project y vais, os va preguntando mediante consola o mediante la paleta cómo se llama la compañía, cómo, qué identificador queréis que tenga el proyecto. Entonces, vais rellenando, es simplemente rellenar a vuestro gusto y entonces se crea un proyecto. La estructura que tiene un proyecto en Maven es en SRC, que es source, tienes lo que sería el código. Entonces, tienes el main que lleva el código y el test que lleva los ficheros de test. Y fuera de SRC tenemos target donde se almacenan los ficheros de ejecución. Entonces, vosotros supongo que sabréis que cuando compiláis un proyecto de Java pasas de tener la clase .java al .class cuando el proyecto pasa a ser dependiendo de si es web o .war o si es de java normal .jar pues todo esto se genera en el target, ¿vale? De hecho, os recomendaría que en el .gitignore directamente pongáis el target que lo que hay en target como se ejecuta es simplemente por compilación no lo subáis a vuestro repositorio eso que cada uno lo compile en su ordenador y que salga esos ficheros. Y por fuera tenemos también el .pom Aquí tenemos un pequeño ejemplo que tenemos el SRC el main todo mi código una carpetilla de test que no lo he abierto pero aquí están todos los tests y aquí todo lo que está por fuera el .gitignore el .pom Vale Maven lo vamos a utilizar no solo como gestor de paquetes sino también como una herramienta para compilar realizar test y empaquetar el ciclo de media de Maven son los distintos comandos que tenemos pero se llama ciclo de vida porque es muy importante verlos en este orden, ¿vale? Compile, test, package, install y deploy ¿Por qué? Porque cada vez que ejecutamos package se ejecuta package y se ejecuta también compile y test primero se compila luego se testea y luego se empaqueta cuando le damos install primero se compila se realiza un test package e install entonces compile o sea, cuando ejecutamos el comando por consola mvn, ¿vale? que no he explicado que mvn es vamos a decir como se denomina a Maven mediante la consola mvn compile compila el proyecto simplemente mvn test realiza los test del proyecto bueno, compila y luego ejecuta los test del proyecto package empaqueta el proyecto entonces, compila testea y luego te formula el .jar o el .war o lo que sea que le hayas dicho que empaquete bueno, en este caso como es java o .jar o .war dependiendo si es guay o no vale, ¿qué pasa? si decimos maven package y no pasa los test vale, pues no se empaqueta luego vamos a ver cómo evitar que haga los test pero que seáis conscientes de que si el ciclo de vida no compila no va a empaquetar no testea no va a empaquetar si le damos deploy si hay una error en instalación no va a hacer deploy vale, esto de install es para que instale el proyecto pero esto no lo he visto utilizar nunca vale, en el paquete m2 que sea parte de tu de tu ecosistema y el deploy nunca lo he nunca lo he desplegado desde maven vale, pero que sepáis que en el pom al igual que puedes ligar las dependencias puedes ligar los plugins también puedes hacer la configuración para el despliegue vale yo no lo no lo he utilizado nunca pero que sepáis que se puede mira por ejemplo lo que estaba comentando antes la opción menos de skip test tener en cuenta que las únicas que son mayúsculas son la D y la T y hay que escribir tal cual si no no lo traga maven package de skip test lo que hace es el package pero saltándose los test ¿por qué vamos a querer saltarte los test? pues porque quieres empaquetarlo y se conecta a una base de datos el test lo hace conectándose a la base de datos pero todavía no lo he levantado y no quieres que dé problemas no quieres levantarlo por X razón puedes querer no hacer de skip test ¿lo recomiendo? no lo vamos a utilizar sí pero no quiero adelantarme a cosas lo vamos a utilizar por más que por conveniencia por una manía mía pero bueno eso cuando estemos viendo el siguiente capítulo ya lo veréis vale ¿cómo es el pom.xml? no me quiero centrar mucho en esto pero para que veáis qué tipo de configuración tiene tiene bueno todo esto que no lo he dicho el pom.xml es un xml va por etiquetas se abren etiquetas se mete la información se cierra etiqueta como si fuese un html bueno un html o el propio xml o cualquier lenguaje que vaya por etiquetas la raíz se llama project tiene algunos datos del proyecto bueno pues que están estos de fichero el xml como se ha dicho el project y bueno tiene pues a qué grupo pertenece el artifact no voy a meterme en qué es el artifact qué es el group vale pero aquí lo importante aquí van las dependencias a la hora de generar el proyecto o de estar construyendo el proyecto qué dependencias vamos a utilizar las dependencias pues pueden ser el conector a la base de datos qué frameworks de test vamos a utilizar o algún framework de ayuda como por ejemplo no sé Lombok vale vamos a utilizar Lombok pues dónde declarar que se va a utilizar ese framework aquí en dependencias y luego tenemos los plugins los plugins son sobre todo más a la hora de de construir el el proyecto o sea cómo queremos que se compile entonces en dependencias es más a la hora de desarrollar qué plugins o frameworks vamos a utilizar y los plugins perdón son las dependencias y los plugins serían más cómo queremos que se construya de hecho si os fijáis plugins está dentro de la etiqueta llamada build como ya os dije en la otra sesión lo de decirlo en inglés o en castellano vais a ver que voy a ir variando de vez en cuando lo voy a llamar build a veces build no que no os sorprenda vale bueno pues como está aquí no pensaba explicarlo pero vale el proyecto es el elemento el raíz el grupo id el nombre de la organización sobre todo cuando vamos a publicar un proyecto en maven conviene tener un nombre de organización sobre todo para localizar nuestros proyectos y artifact id sería el identificador del proyecto esto es en github os dije cómo para encontrar un proyecto sería nombre de usuario barra el proyecto organización barra proyecto vale pues aquí lo mismo para encontrarlo si algún día lo subís a un repositorio en maven sería el grupo id sería como si fuese el usuario de github y el artifact id el identificador del proyecto nombre el name sería el nombre del proyecto claro aquí por lo que sea el identificador del proyecto no tiene por qué casar con el nombre el identificador puede ser no sé si nuestro proyecto se llama P3A pues igual el identificador es P3A2.1 pues por lo que sea porque es la versión 2.1 y queremos que esté en el artifact id aunque no tiene sentido realmente lo que acabo de decir porque luego está la parte de versión pero bueno a lo que me refiero que el artifact id puede ser de una manera y el nombre ya sería como se llama el proyecto y en properties es importante poner qué versión de Java estamos utilizando porque por ejemplo en la máquina virtual que os he dado o en Gitpod utiliza el default JRE que tiene la versión 11 13 no recuerdo exactamente entonces si por ejemplo utilizamos la versión una versión muy dispar igual no es capaz de compilar este proyecto entonces a veces cuando descargamos un proyecto de Maven no nos deja compilar y os tenéis que fijar en esto en el properties Java version simplemente hacéis que case la versión con la versión que tenéis vosotros y ya está y el package en el package decimos cómo queremos que se empaquete por ejemplo si es un proyecto de web vamos a querer que se empaquete en .war pero si no le decimos nada que el 90% de las veces no le vamos a decir nada lo empaquetará en un .jar hay otra etiqueta que es package y decimos eso en qué formato queremos que se empaquete esto entiendo que igual es mucha información en un momentito pero bueno que si como los archivos o sea prefiero esto no tenemos que empezar a picarlo nosotros nosotros en cuanto creamos el proyecto de Maven esto se crea simplemente os quería decir que es cada cosa pero como el 90% de las cosas que hay aquí ni las vais a tocar pues no no os agobiéis tanto con esto el día que queráis si queréis dar Maven enseñar Maven a vuestros alumnos pues cogéis el fichero y vais poco a poco viendo cada una de las etiquetas que es pero no os no os liéis mucho ni os preocupéis porque no es complejo vale aquí la gracia ¿cómo añadir una dependencia? vale como hemos visto aquí tenemos la etiqueta de dependencias y aquí tenemos una dependencia metida ¿vale? que es la de Spring Framework pero si por ejemplo queremos añadirle el conector MySQL tendríamos que añadirle esta dependencia ¿cómo encontrar aquí tenemos RupiD Artifact ID versión así de primeras ¿cómo se nos ocurre que tenemos que poner esto? bueno no os preocupéis vamos al repositorio de Maven y tenemos dos opciones o directamente buscamos MySQL conector Maven o entramos al repositorio de Maven yo lo que siempre suelo hacer es bueno mejor aquí pues por ejemplo MySQL conector Maven y aquí ya es que el primero Maven repositorio MVN repositorio clico aquí y tengo todas las versiones fijaros desde que hice los apuntes ha salido nueva versión os digo vamos a coger la última y aquí me dice ya ¿qué es lo que tengo que coger? vale pues esto lo cogería a ver por ejemplo voy a coger este vale os acordáis que para utilizar gitpod lo que tenéis que escribir es gitpod.io barra almohadilla delante de la url y esto automáticamente os da un un mini ordenador en la nube bueno un mini no porque la verdad es que nunca me ha dado problemas de siempre ha sido rápido desconozco que potencia tiene pero tiene la suficiente para poder trabajar bien vale entonces nos venimos al pom a ver que se vea bien nos vemos aparte de dependencia de dependencias y aquí pues lo pegaríamos aquí vale esto yo soy muy maniático lo voy a tener que borrar porque estoy bastante seguro de que lo tengo ya puesto ah bueno pues no no está puesto lo voy a dejar vale bueno entonces de esta manera o sea cogiendo el pom en la parte de dependencias y metiendo la dependencia ya estaría ligado el mysql ahora si cogemos y hacemos por ejemplo compile pues directamente nos habrá fijaros que automáticamente solamente habiendo puesto esa dependencia y habiendo dado a compile ya nos ha descargado e instalado el mysql connect connector que significa esto que si a un alumno le pasáis un proyecto con todas las dependencias que necesita a la primera que vaya a ir a compilar se le van a descargar todas entonces es una manera yo creo que como profesores es una herramienta muy interesante para pasarles eso a los alumnos y que los alumnos no tengan que andar que instalando por aquí instalando por allá no directamente ellos en cuanto hacen un mvn compile lo he escrito por aquí estoy seguro por aquí lo primero que hace maven es ah que me faltan estas cosas de hecho yo aquí tengo configurado el gitpod para que me haga un install ¿vale? para que directamente según arranco el gitpod me descargue ya todo lo que necesito y empiezo a trabajar vale vamos a seguir aquí vamos a ver de nuevo aquí vale entonces tenemos dos opciones una buscamos por ejemplo mysql connector maven y ya encontraremos el enlace a mvn repositorio la otra es entrar en mvn repositorio directamente y aquí tenemos una barra de búsqueda entonces por ejemplo si buscamos junit buscamos la versión que nos apetezca yo por ejemplo aquí elegiría la segunda y bueno antes de esto acordaros que me aparecían todas las versiones elijo la versión que me apetezca y ya me aparece aquí en maven tenemos aquí más en gadle en gadle con kotlin pero bueno a nosotros nos preocupa con maven con maven que dependencia tenemos que poner pues cogemos esto copiamos pegamos en la en el otro lado y ya está bueno aquí lo único que os quería decir aquí es pues como simplemente con con marcar que dependencias se necesitan se descargan automáticamente pero bueno creo que ya lo hemos visto aquí como directamente le ha añadido el colector mysql y ya lo ha descargado vale si tenéis realmente interés en maven yo os animo a que investiguéis vale yo lo único que he visto de maven ha sido lo justo y necesario que necesito para este curso al igual que ahora vamos a ver lo justo y necesario de JUnit este material tanto maven como JUnit para los alumnos puede ser interesante el que simplemente sepan que en maven tú les das el proyecto van a descargar todas las dependencias y y que tengan y que tengan el ciclo de vida ahí pero si realmente queréis ver a fondo maven vais a necesitar indagar vosotros un poquito más al igual que en JUnit aquí JUnit pues vais a ver lo básico de JUnit pero si realmente queréis enseñarles a que hagan buenos test aquí eso no porque no vamos a tener tiempo para ello entonces JUnit es un framework para generar pruebas generalmente unitarias sobre el JVM sobre el Java Virtual Machine veas para las unitarias para Java para añadir la dependencia bueno pues ya os enseñé antes cómo buscarla pero bueno añadís esta dependencia aquí y ya tendréis JUnit para utilizar cómo generar un fichero de pruebas vamos en el caso de VS Code nos venimos a cualquier objeto por ejemplo persona y no he instalado vale aquí como he dicho antes a no instalar nada voy a abrir otra para que lo podáis ver por ejemplo esta esta sí que tiene instaladas las vale cada vez que abráis Gitpod aquí os aparecerá un mensajito de que hay algunas dependencias que no están instaladas vale pues darle a instalarlas porque si no os va a pasar lo que me ha pasado a mí que le he dicho a todo fuera porque os quería enseñar una cosa rápido y ahora me encuentro con que no tenía los paquetes de Java instalados y no me ha hecho nada bueno mientras carga vale en principio si estoy en un objeto le doy botón derecho y me aparecería una opción de go to test y si no encuentra un fichero asociado a los test de este objeto si lo encuentra te va a mandar directamente a ese fichero si no los encuentra te va a decir oye quieres que busquemos algún fichero en concreto pues como buscador le dices que fichero es o si no te los genera si le dais a generar bueno aquí no aparece la imagen te dice a ver para qué funciones quieres que las cree seleccionas estas funciones y automáticamente te genera un fichero con unos test vacíos vale la estructura de los test es bastante simple tenemos un objeto que es public class está en el apartado de de tests en el package del objeto que queremos testear pero bueno esto no yo no me preocuparía mucho porque en cuanto le deis go to test generate test os va a hacer automáticamente lo importante el test tiene que estar con un arroba test y maven algunas veces es peleón y aunque esté el arroba test no lo detecta así que intentad que o al principio del nombre de la función o al final del nombre de la función ponga test o tests en este caso test el test es vacío y ahora vamos a ver qué pondríamos aquí y no tiene variables de entrada bueno puede tener variables de entrada pero a lo que vamos a hacer ahora no tiene variables de entrada ¿cómo testear algo? vale pues tenemos las funciones assert las assert son los que comprueban que los valores son correctos el que más vamos a utilizar ahora mismo es assert equal que lo único que comprueba es que dos valores son iguales en el primer caso ponemos el valor que esperamos y en el segundo el valor actual por ejemplo hemos hecho una función que hace dos más dos entonces en una variable llevamos lo que nos ha dado la función que hace dos más dos y ¿qué resultado esperamos? el cuatro ¿y qué objeto hemos recibido? bueno pues el que hayamos recibido y si es cuatro es que estará bien si no es cuatro es que estará mal ¿por qué es relativamente importante que pongamos en este orden? primero el expected y luego el actual porque luego cuando estamos en los test y falla alguno te dice esperaba este valor y he recibido este otro entonces realmente comprueba que los dos valores sean iguales pero si los ponemos en el orden correcto luego se nos va a hacer más fácil cuando nos venga la prosa de vuelta cuando nos digan esperaba este valor y he recibido este ¿vale? y que no sea al revés por ejemplo imagínate que en el dos más dos le decimos como solo queremos que sean iguales yo aquí voy a poner el que me han dado imagínate que viene un tres y el objeto actual pongo el esperado ¿no? el que ya teníamos el cuatro y nos dice he recibido un cuatro y esperaba un tres que realmente el mensaje sería he recibido un tres y esperaba un cuatro entonces bueno no es estrictamente necesario que esté en ese orden pero pero sí ¿vale? o sea vamos a hacerlo bien ¿vale? entonces en este caso el assert true el false como esperas un true y le estás dando un false va a fallar ¿vale? entonces si venimos vengan a ver por favor a ver si se ha instalado venimos aquí a carrera a eso es le damos go to test y nos dice no he encontrado vamos generate test ¿cómo queremos que se llame la clase? así mismo ¿y qué objetos queremos que que mire? pues yo que sé voy a poner tu string pero por coger uno al azar ¿eh? y automáticamente me genera este fichero ¿vale? entonces bueno para todo esto para esto yo por aquí he tenido que tener no tengo el JUnit pues probablemente en uno de estos de Spring uno de estos paquetes vengan los test instalados automáticamente bueno ahora lo comprobamos entonces assert equals bueno m es indiferente true false ¿vale? y le digo mvn test mira por favor ¿os imagináis que ahora no compila? vale 3 run de test y un fallo ah no dos errores o sea el que he generado aquí y otro que tengo que tener por ahí aquí ilegal bueno pues este es el otro que tengo por ahí ya veré que problema tiene pero que no os importa en carrera test se esperaba true y nos ha dado un false entonces este test ha fallado ahora si cambio a true true ¿vale? o sea espero verdadero y me trae verdadero si vuelvo a hacer los test van a fallar porque debe tener por ahí otro fallo ¿vale? pero ese error ya no está vale entonces en principio a mí lo que me hubiese gustado bueno este error ya lo corregiré yo por mi cuenta porque encima son mis cosas pero a lo que me refería aquí teníamos ostras y con excepciones y todo vale vale o sea la cosa se pone seria dios santo me cuesta menos volver a ponerlo esto me pasa por coger proyectos al bulto cuando estaba falso aquí me decía que estaba este error ¿vale? y cuando he puesto verdadero verdadero no ha dado error entonces simplemente para que veáis como funciona el asset de cual cuando son iguales todo bien cuando son distintos mal bueno aquí simplemente os propongo que cambiéis a true true luego vamos a hacer ejercicios aquí importante ¿cómo funcionan los objetos de Java? acordaros que cuando generamos aquí un objeto y aquí otro con los mismos valores exactamente los mismos valores pero al estar en zonas de memoria distintas no son el mismo objeto son dos objetos distintos con los mismos valores por lo cual a ser te cual a b aunque tenga los mismos datos va a fallar ¿cómo evitar que falle? pues podemos hacer un override de equals ¿vale? entonces si hacemos un override de equals nosotros determinamos cuando son iguales entonces aquí lo que estamos diciendo que una persona es igual a otra cuando su identificador es igual ¿vale? todo lo demás es indiferente ¿vale? o sea aquí lo que estamos haciendo es como el equals da una persona como un objeto perdón como variable de entrada lo primero que hago es ver si es una persona ver si es un stands of o persona lo casteo o sea lo convierto este objeto en persona y compruebo que los ides sean iguales si no entendéis no pasa nada lo único que aquí os quiero indicar es como funciona la o sea como funciona la igualdad en en java que dos objetos con los mismos atributos no tienen por qué ser iguales ¿vale? entonces aquí hago un equals en el cual digo que dos personas son iguales si tienen el mismo identificador tampoco nos vamos a centrar mucho en esto ¿vale? y como el assert equals lo acabamos de ver más o menos quiero que sepáis que también están assert not equals o sea que no tienen que ser iguales assert array equals que dos arrays sean iguales assert not null o assert null que una variable sea nula o no pues por ejemplo si queremos ver que un objeto no está en la base de datos hacemos toda la parafernalia miramos la base de datos y queremos que lo que nos devuelva sea nulo porque queremos asegurarnos de que eso no está en la base de datos o queremos asegurarnos que hay algo en la base de datos pero simplemente que no sea nulo assert que sea verdadero que sea falso y el fail es una función un poco curiosa ¿vale? el fail es para que falle el test pues haces un if no sé qué no sé cuántos bueno pues si todas estas condiciones se dan que falle el test pues utilizas la función fail no quiero pararme a ver cada una de estas funciones porque realmente vamos a utilizar única y exclusivamente en estos ejercicios el assert equal pero que sepáis que aquí tenéis más información de todos los asserts clicáis aquí pues aquí tenéis todos los asserts obviamente no voy a ponerme a mirar uno por uno vale y aquí os pongo dos ejemplos uno de test de constructor simplemente construyes un objeto y compruebas que los valores han entrado bien vale es muy simple no tiene ningún lado y este ya sería uno de caja negra para comprobar de una función de factorial vale esta caja negra es por un método llamado pruebas por inducción bueno no nos vamos a meter lo tengo aquí como ejemplo y que sepáis que este es un test para comprobar que una función de factorial es correcta sin sin saber cómo está programada vale dentro de maventest tenemos más opciones vale el que ya hemos visto para saltar los test que es de skip test y luego unas cosas que a mí las utilizo poco pero me gusta mucho sobre todo si solo quieres testear parte del proyecto si usas maventest menos de test y dices el nombre de la clase solo se ejecutan los test que has puesto aquí o sea el nombre de esta clase si quieres que se ejecute más de una clase los ligas por coma vale maventest menos de skip test clase test 1 clase test 2 si encima dentro de una clase de test solo quieres que se ejecuten ciertos métodos menos de skip test nombre de la clase almohadilla y el nombre del método si queremos que sea más de un método con un más vale pues nombre de la clase nombre de método 1 más nombre de método 2 y bueno aquí ya tenemos si queremos hacerlo a lo bestia vale pues que queremos varios clases de esas clases solo unos test en concreto pues bueno del test objeto 1 el test 1 y el test más test 2 del test objeto 2 en este caso como no hemos puesto la almohadilla sería todo el test objeto 2 vale entonces con esto se ejecutaría del test objeto 1 estos dos test ninguno más y aquí del test objeto 2 todos luego que sepáis que también podemos usar expresiones regulares vale entonces tenemos aquí el asterisco entonces podemos ejecutar maven test menos de test test objeto 1 almohadilla test estrella vale esa estrella significa que todos los test o sea todos los métodos que empiecen por test de test objeto 1 que se ejecuten vale por último tengo ahí un proyecto vale en mi cuenta que se llama práctica vamos a hacer ejercicios todo lo que vamos a hacer va a ser respecto a ese proyecto yo os recomiendo creo que lo tengo limpio voy a asegurarme práctica sí vale entonces yo os recomiendo que hagáis fork o hagáis clone yo haría fork para que lo tengáis ya en vuestro repositorio y vamos a trabajar a partir de aquí entonces voy a cerrar esto no vale pues me vengo aquí y en cuanto vosotros hacéis fork ponéis vuestro usuario como queréis que se llame y una vez que habéis creado el fork os vais a vuestro proyecto y ponéis idpod.io no os voy a obligar a utilizar esta herramienta podéis utilizar si queréis en local pero bueno yo creo que la gracia de de este curso es también probar este tipo de herramientas entonces pues bueno tranquilamente que prepare el workspace si tenéis algún problema escribirlo por el chat por favor y a ver si os puedo echar un cable pues esto lo pongo perdón ni que me gustan a tres vale esto te salí gustan a ver a ver a ver vale vale no cuestiones bueno entonces bueno entonces aquí nos dice hay una extension pack for java que se recomienda lo quieres instalar sí vale damos install y una vez que se instala nos dice quieres hacer reluz si queremos hacer reluz para que tengamos la extensión de java ¿por qué queremos la extensión de java? para que tenemos todas las ayudas posibles de java si no el compilador de java siempre lo vamos a tener pero conviene tener también las ayudas porque si no que gracia tiene un terno desarrollo si no nos ayuda vale voy a asegurarme que tenemos vale entonces vamos a trabajar sobre esta práctica esta aplicación es una aplicación construida sobre el framework spring no hay por qué saber nada de spring porque yo os intentaré bueno os intentaré no os iré dando las instrucciones de que hay que hacer vale se le ha instalado una extensión llamada longbook por lo cual asegurados que está instalada en principio lo vais a tener activo automáticamente pero si no lo tenéis buscar esta extensión y decirle en hable vale en el pomxml pues tenemos todo esto de spring hibernate hibernate y no tenemos añadido uy que raro no tenemos añadido nada más no tenemos el lombo que ha añadido que raro y esto no da ah vale porque no se usa perdón me he confundido de estos de tag estos tags son los de hibernate vale esto no os preocupéis vale es para que genere una base de datos sola pero en este curso ni nos vamos a centrar en eso o sea eso es cosa para 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 luego a mí facilitarme las cosas vale esto lo único que hace es si hacemos mappin package lo único que hace es una aplicación una restapi que tiene estos datos y podemos acceder a ellos mediante persona id ahora os voy a poner un ejemplo porque la verdad es que lo he explicado entre mal y peor vale estos son los identificadores vale hay tres personas 0001 002 y 3 entonces yo una vez que lo he compilado puedo ejecutarlo java-hard porque va a ser un fichero hard y el fichero está en target target y no tengo ni idea de como se llama práctica 001 snapshot vale entonces esto se ejecuta en el puerto 8080 y entonces si hacemos un curl a localhost 8080 y hemos dicho que su vamos a decir su raíz es persona y luego decir su identificador nos dará un json del objeto 1 pues en este caso sería Juan que tiene 7 años está vivo y su identificador es 001 bueno es una aplicación sencillita vale no va a ningún lado lo único que es para hacer pruebas y enseñaros un poquito vale pues nos venimos a persona y en persona le damos go to test y surprise no hace nada a ver primero no será que tengo ya no pues en principio como habéis visto antes en go to test debería de salirme aquí una ventanita voy a ver si tengo instalado los dos paquetes de test java testrunner si está vale control t go to test no está haciendo nada perfecto buen momento para que no me haga nada voy a intentar otra vez voy a cerrar el workspace voy a abrirlo otra vez a ver si decide funcionar hay otra vez vamos a ver si añadiendo vamos a ver por ejemplo esta versión la última de JUnit copiar penial pom pegar maven compile que se descargue aquí cuando os diga de sincronizar el pom decirle que siempre vale que siempre esté sincronizado y hoy ha decidido no hacerme caso genial bueno a vosotros os ha dejado generar los test o estáis como yo vale vale el no tener la opción tu go es porque has instalado lo de java que te aparecía aquí abajo a la derecha ah estás en local vale pues en local en local asegúrate vale de tener este instalado vale esta lección pack por java y una vez que lo tengas debería dejarte a ver esta me pone instalando vale aquí podemos ver cómo va vale pues vamos a crear aquí en minúscula carpeta dominio vamos a hacerlo a mano newfile persona test punto java arroba test voice voice test persona public voice test persona y assert equals vamos a decir que falle true false y supongo que no funcionará pero bueno se ha intentado efectivamente ni lo ha cogido ni espera cogerlo ahí es pronto con un curso practica dominio se llama igual ¿no? dominio vale aquí si estáis en local vale si le dais a go to test bueno en este caso porque tenía ya el test hecho pero a ver nueva ventana planar repositorio bueno si planar de github rubio am m subiri práctica práctica me jode hacerlo en local pero pero que ahí está tonto y está tonto vale aquí como estoy con otro usuario me va a obligar a forkearlo a mí también así que perfecto src main java dominio persona bueno a ver primero que cargue vale esto es que está cargando el paquete de java o la extensión de java ya me fastidiaría perder aquí más tiempo todavía terminar no terminar no terminar ostras que aquí no tengo instalado el java todo bien todo perfecto último intento bueno luego vamos a hacer todo de golpe pero mientras me carga la máquina virtual y todo vamos a empezar a ver lo que sería el c y cd y en cuanto me cargue pues hacemos todos los ejemplos de golpe vale 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 porque hemos visto esto de los test porque quiero ver enseñaros el la integración continua y el eh y la entrega continua en inglés he dicho continuous integration continuous eh delivery c y cd vale que este cd vale es un método de distribución de aplicaciones vale es una manera de según vas cambiando cosas que estén disponibles para el cliente bueno cliente o usuario o lo que queramos y también eh una herramienta o un sistema que garantiza que eh la aplicación funciona correctamente y que todas las cosas nuevas que le vamos metiendo funcionan correctamente vale aquí bueno simplemente pongo o está escrito que cada vez que se genera código nuevo se intenta garantizar bueno se intenta no en teoría se garantiza que ese código nuevo eh funciona correctamente en el nuevo en el proyecto en cuanto se integre que no va a dar ningún problema con el código viejo ni nada similar y que siempre va a estar eh está de base todo el claro claro está siempre distribuido entre todos los eh integrantes de un proyecto y que eh el usuario según haya cambios va a tener acceso a a ellos vale por un lado está el CI vale porque como hemos visto está el CI y el CD el CI es Continuous Integration esto es el propósito es que eh que garanticemos siempre que el proyecto eh está bien integrado y que el proyecto no da problemas con código viejo código nuevo vale ¿cómo se hace esto? tú crees cuando creas una rama con un propósito le diseñas desde el primer momento unas pruebas entonces decimos pues en esta rama se va a desarrollar la conexión a la base de datos y antes de empezar a desarrollar se dice vale el propósito de esta rama ¿cuándo va a estar bien? cuando pase estos tests cuando estos tests se completen significará que funciona correctamente este apartado entonces nosotros vamos desarrollándolo primero hacemos el test primero hay que tener muy claro para qué se crea la rama se crean las pruebas que debe de pasar para esa rama se desarrolla y cuando pasa las pruebas se mete en el otro proyecto vale en github tenemos el pull request que luego vamos a ver más a fondo cómo funciona o sea me refiero no cómo funciona el pull request sino cómo funciona el pull request con el C en el cual no nos permite realizar un merge si no pasa absolutamente todas las pruebas aquí si no os preocupéis porque luego vamos a volver a verlo todo pero de cara a utilizar un pull request y en C sí perdón estábamos en Continuous Delivery vale el Continuous Delivery significa que todos los del proyecto tenemos el código más actualizado cada vez que alguien propone un cambio nosotros estamos notificados y cada vez que nosotros realizamos un cambio y el cambio ya es funcional el usuario el cliente lo va a tener disponible esto directamente como utilizamos github lo va a tener disponible os acordáis como en el github flow todo lo que está en el master es ejecutable entonces al usar un repositorio remoto un repositorio remoto como todos van a tener acceso a ese último código y como el cliente o el usuario va a poder descargar la última versión el último merge que se ha hecho a master automáticamente por usar github esta parte ya la estamos cumpliendo dentro de lo que cabe vamos a ver en un cd bastante simple entonces bueno aquí os estoy diciendo eso que entre la automatización de test que vamos a ver a continuación en el cual cada vez que por ejemplo hagamos un push que se hagan los test y comprobemos que tal va o cada vez que intentemos hacer un merge o sea cada vez que hagamos un pull request antes de hacer un merge que se pasen las pruebas y eso más tenerlo todo en la nube en github y que todos los del proyecto tengan acceso a él ya estamos cumpliendo el c y cd luego hay un segundo cd vale está el c y cd y un segundo cd que es el continuous deployment que este a ver si nos da tiempo a verlo el jueves lo que consiste el deployment es que por ejemplo vale tenemos nuestro código totalmente funcional en el master pero en nuestra aplicación es una aplicación web o es un servicio x entonces podemos automatizar que por ejemplo cada vez que se hace un merge al master o sea cada vez que el master recibe un código nuevo automáticamente pues si es un proyecto en php directamente se despliegan los cambios en el servidor o si es una aplicación java y la tenemos un docker directamente se publica en docker hub la última versión o o en nuestro o un servidor que tenemos en avs o en azure o en cualquier servicio automáticamente se ejecuta y constantemente nuestro servidor tiene la última versión vale entonces esto sería parte del continuous deployment pero eso a ver si nos da tiempo a ver el próximo jueves hoy vamos a intentar ver cómo configurar nuestro repositorio para tener el CICD vale entonces un pequeño ejemplo planeamos incluir una utilidad en nuestro proyecto dice definimos y analizamos exactamente qué es lo que se qué funcionalidad se va a añadir si andar con una mitad de desarrollo bueno ya sí pero esto mejor así si te dijimos que había que hacer esto pero no hay que intentar tener claro porque según creamos la rama hay que hacer los test que debe pasar para que esa rama os agaranticemos que lo que se ha hecho en esa rama funciona una vez que se lo hemos desarrollado hacemos un pull request y ponemos todas las garantías que queramos en el pull request que si lo tienen que revisar los code owners que si necesita un número de aprobaciones que si tienen que pasar los test que si lo que queramos vale y una vez que pasa todos esos filtros se hace un merge y en cuanto se hace un merge automáticamente nuestro proyecto se despliega en nuestro servidor vale eso sería un ejemplo de CICD CD también se puede yo lo que más he visto es que más que cada vez que se hace un merge se hacen todos los merge que quieras y como podéis generar tags como os dije la otra vez en Github podemos crear versiones cuando se cree una versión nueva se despliega vale entonces hay varias o sea bajo la condición que queramos o la que hagamos necesaria que se despliegue que herramientas CICD tenemos vale la más utilizada y yo creo que años luz de la siguiente es Jenkins y si hay alguna que está cerca es CircleCI hay otras muchas pero Jenkins yo creo que será la más utilizada de hecho en este curso no vamos a ver Jenkins vamos a ver GitHub Actions porque tiene mucho más sentido con la nube el trabajo en la nube y a mí de cara a alumnado me parece más interesante pero quiero que sepáis si os queréis acercar más a las empresas bueno porque a fin de cuentas la mayoría de los que estáis aquí seréis de formación profesional y lo que os queréis hacer es preparar a los alumnos para la empresa no se utiliza GitHub y GitHub Actions normalmente se utiliza GitLab en un servidor que tienen ellos y Jenkins vale como herramienta de educación me parece mucho más interesante GitHub y GitHub Actions y por eso las vamos a utilizar pero que sepáis es que en las empresas o yo lo que he analizado o lo que he trabajado se utiliza Jenkins y GitLab o bueno o incluso se utiliza Subversion vale que es otra otro tipo de control de versiones que no es de Git esto es algo personal a mí Subversion no me gusta nada y de hecho el el cliente de Subversion que más se utiliza es uno llamado Tortoise que es una tortuga no sé si es por el meme de que es lento o si ha coincidido pero yo lo que he trabajado con Subversion a mí me ha parecido un suplicio lo que tarda en hacer todo pero bueno muchas empresas lo utilizan probablemente por alguna razón que no estoy contemplando pero que sepáis que se utiliza Subversion y GitLab más que GitHub por el tema de no tenerlo en la nube que quieres que tu proyecto esté en privado y se utiliza sobre todo Jenkins y CircleCI y sobre todo he visto que se utiliza Jenkins no dejo de ser de código abierto gratuito y CircleCI tiene un costo y el que vamos a utilizar es GitHub Actions ¿por qué me gusta GitHub Actions? no hay que instalar nada está en la nube toda la configuración va por ficheros esto es al ser ficheros dentro del proyecto se puede mover entre ramas sí que tiene un costo pero tenemos 500 minutos gratuitos y hacerme caso que 500 minutos para nosotros o sea para una empresa se puede quedar corto ¿vale? porque si tienes 100 trabajadores y hacer un test tardas un minuto los 500 minutos te los comes pero si eres un alumno ¿cuántas veces vas a hacer test? vas a gastar 500 minutos al mes de este servicio ni cerca o sea yo lo he estado usando a muerte y no he llegado a 100 ni un mes entonces yo no me preocuparía la pega que tiene ¿vale? sí que Jenkins tiene más opciones pero GitHub me parece más fácil de configurar y la otra pega que tiene es que para hacer pruebas y comprobar que está bien el fichero que habéis hecho la única manera de comprobarlo es pues por ejemplo haciendo pushes entonces yo sí que tengo proyectos en los cuales he estado configurando los GitHub Actions y todo lo que os he dicho hasta ahora que no hay que hacer de poner commits que no que parece que no tienen nada o similares he tenido que poner simplemente pues porque quería hacer un push al bulto para comprobar si funcionaba bien en el GitHub Action entonces tiene esa pega de que para probar muchas veces tienes que hacer un push y al final te quedan igual 8 o 9 commits que realmente no son relevantes para el proyecto y lo único que han sido son para probar que funciona pero bueno en principio una vez que ya habéis hecho el fichero como se pueden transportar a otros ámbitos con facilidad este problema debería de ser solo las primeras veces que utilizáis ese fichero luego pues cogéis ese fichero este fichero sirve para testear proyectos de Java copiáis pegáis en otro proyecto y funciona igualmente vale aquí tenemos más herramientas vale pero bueno si queréis investigar por vuestra cuenta pues os animo pero bueno que sepáis que en este curso vamos a usar GitHub que la mayoría de empresas que conozco utiliza Jenkins y que por ahí cerca debe andar CircleCI vale entonces vamos a ver un ejemplo gráfico vamos a ver si no un ejemplo gráfico de cómo sería en GitHub vale vale como os he dicho por un lado voy a empezar por el otro lado por otro lado el Continuous Delivery garantiza que el código está distribuido y al utilizar un repositorio remoto como GitHub siempre vamos a tener distribuido o sea cualquiera puede hacer pull de la última versión y tener esa última versión y ahora en lugar de decir por otro lado voy a decir por un lado el Continuous Integration garantiza que el código nuevo que se integre funciona perfectamente ahora vamos a ver cómo configurar nuestro repositorio para que esto ocurra vale por un lado tenemos nuestra rama master nuestra rama principal que tiene nuestro código que es completamente funcional ¿cómo garantizamos que sea completamente funcional? primero se protege la rama no se permite hacer ni push ni merge directo al master master o main vale a veces lo llamarás master a veces main bueno que sepáis que hablo de lo mismo solo se podrá realizar merge mediante un pull request vale entonces primero creemos la rama y tenemos que saber exactamente con qué propósito lo queremos crear bueno debe la rama debe tener una definición clara de lo que se va a realizar en ella una vez que creamos la rama creamos los tests no tiene por qué ser 100% así o sea se puede empezar a desarrollar y posterior a hacer los tests pero necesitamos una herramienta que nos garantice que lo que se desarrolla al final funciona vale no hay por qué utilizar la metodología TDD que es crear primero los tests y luego hacer una función que garantice que esos tests funcionan pero yo creo o yo cuando he trabajado la mayoría de las veces se intenta que los tests se hagan en la primera instancia y a través de ellos se intenta hacer una una funcionalidad que garantice que pase esos tests y estos tests garanticen que funciona vale una vez que tenemos los tests o el análisis vamos desarrollando y habrá un momento en el que ya se ha desarrollado y hacemos un pull request vale os recuerdo que el pull request lo que realiza es una simulación de cómo quedaría el código después del merge entonces una vez que hace la simulación de cómo quedaría el código ejecuta los tests unitarios ¿qué significa esto? que para que pase los tests unitarios tiene que pasar los tests unitarios que se ha creado para esta rama más todos los tests unitarios que se han ido creando aquí más todos los tests unitarios que por ejemplo si aquí tenemos una rama de otra funcionalidad este tenía los tests unitarios los ha pasado los ha pasado y entonces aquí cuando hace la simulación no solo pasa nuestros tests sino que se asegura que el resto de tests también los pasa de tal manera que nuestro código no haya interferido en otro fragmento de código que de repente porque nosotros incluyamos nuestra parte de código nuestros tests los pasa pero de repente los de otros el programa de otro o la funcionalidad de otro ha empezado a fallar si hay un un conflicto nos avisa antes de poder hacer los tests lo resolvemos una vez que se resuelve se pasan los tests y cuando pasa los tests eso es nos garantiza que no solo ha pasado los nuestros sino que ha pasado todos los demás y que nuestra nueva incorporación no ha afectado al correcto funcionamiento de todo el resto del proyecto vale entonces no puede tener conflictos y debe pasar test también podemos añadirle cosas extra como por ejemplo lo que os enseñé el jueves pasado que los code owners o cierta gente tenga que aprobar el código entonces una vez que se han resuelto los conflictos una vez que pasa los tests se mira la gente o si hay un superior puede observar a ver si ese código le cuadra como un test humano normalmente los test humanos pueden fallar vale pero es como una barrera extra pues que haya alguien extra que es responsable de comprobar de que el código que se está añadiendo realmente es bueno a pesar de que pase los tests una vez que ha pasado todos nuestros filtros podemos hacer el merge vale y una vez que se hace el merge en esta versión tenemos ya la nueva funcionalidad con este pull request hemos garantizado que esta funcionalidad no solo funciona sino que no ha fastidiado nada que venía por detrás por cuantas veces hemos intentado arreglar un error y han salido otros siete arreglando ese error pues bueno de esta manera está garantizando que aunque arreglamos este error si este error ha producido otros siete no nos permita hacer el merge hasta que no hayamos resuelto esos otros siete que se han creado vale el segundo CD pues lo que os he dicho una vez que se hace el merge pues por ejemplo ejemplos que es un PHP que se despliegue en nuestro Apache que tenemos en un servidor contratado con no sé quién o que es un que una aplicación pues que directamente se publique en nuestra página web oye puedes descargar la última versión de nuestra aplicación o que es un servicio que está dockerizado pues que se genere el Docker y lo subimos o lo publicamos en Docker Hub para quien quiera lo descargue o directamente en nuestro servidor lo desplegamos podemos hacer lo que queramos vale lo podemos automatizar y puede ser bueno aquí hay el mismo ejemplo que he puesto cuando se haga merge o cuando generemos un nuevo tab o hay mil opciones o vamos a decir mil triggers o mil eventos en los cuales decimos cuando ocurra este evento o cuando suceda este evento que se despliegue vale esto no he enseñado cómo se hace pero más o menos se ha entendido qué es lo que queremos hacer último intento vale vale me tengo que loguear vale 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 Bueno, genial. Vamos a ver si... No va a dejarlo de arme. Vale. Como os he ido adelantando, a ver si esto... Ah, mira, sí funciona. Lo que pasa es que va al ritmo que le apetece. Vale. Como os he indicado, la herramienta que vamos a utilizar es GitHub Actions. Vale. Tenemos, bueno, varias alternativas. Yo solo he valorado Jenkins porque Jenkins es la que... Bueno, han salido los datos del primera mitad de 2022, ¿vale? Pero yo me he cogido los de 2021. Bueno, en 2021 sería la herramienta CIC de más utilizada. Vale. Y, bueno, pues yo creo que es la referencia. Entonces, ¿por qué yo utilizaría GitHub Actions respecto a Jenkins? Lo primero, es asíncrono. Esto es, si queremos hacer múltiples tareas, GitHub Actions nos permite levantar múltiples ordenadores para que hagan las tareas de manera asíncrona. ¿Vale? ¿Se va a utilizar muchas veces? No. Es muy, muy relevante. Bueno, a ver. No es muy relevante porque no se va a usar muchas veces, pero cuando se utiliza es, obviamente, relevante. No requiere actualizaciones, no requiere instalaciones, está todo en la nube. Y, como he dicho, su configuración es un fichero de texto, por lo cual se puede mover entre ramas y me parece muy, muy cómodo moverlo de un proyecto a otro. Pues, por ejemplo, Jenkins, tienes que configurarlo en otro proyecto, no sé qué. En cambio, en el caso de GitHub Actions, cogemos el fichero que teníamos de otro proyecto que sirve exactamente para lo mismo y lo ponemos. O sea, lo añadimos y ya estaría. Venga. Hoy no es mi día. Hoy no es el día de... Vale. Ahora vamos a empezar por lo importante, ¿no? Ha estado todo teoría, todo muy bonito, muchas garantías, pero... ¿Cómo se garantiza? Como os he dicho, un usuario normal tiene 500 minutos al mes de GitHub Action gratis. Los que os hayáis hecho una cuenta de educación, tenéis 2.000. O sea, 500, es difícil gastarlos en una cuenta personal. 2.000, ya ni os cuento. Vale, aquí lo único que digo es que para un usuario normal es difícil de gastarlo. Vale, lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestro repositorio. En este caso, el que habéis forkeado. Y nos vamos a Settings. En Settings nos venimos a Actions. General. Y aseguraros que lo tenéis en Allow All Actions hagan reusable Workflows. Vale. Aquí tenéis, obviamente, más opciones. Las leéis con detenimiento y elegís la que deseáis. Podéis desear en algún momento tenerlos desactivados. Por la razón que sea. Y toda la configuración que queréis sobre los Actions lo tenéis aquí. Pues, por ejemplo, que en los Pull Requests los dispares tú en lugar de cada vez que te hagan un Pull Request. Porque imaginaos que de repente vosotros me hacéis, como lo habéis forkeado, me hacéis Pull Request y me consumís todos los minutos. Pues yo puedo decidir que yo tenga que aprobar que se disparen los Actions o no. Pero bueno, que estén habilitados. Segundo punto. Perdón, aquí. En Branches. Haz Rule. Y seleccionamos Master. ¿Vale? Que es nuestra rama principal. Y aquí le decimos, requiere Pull Request. Requiere Approvals. Bueno, no requiere Approvals. Pero bueno, que requiere un Pull Request. No le damos a nada más. Y ahora mismo no vamos a darle, pero en el futuro vamos a tener que darle a esto. Cuando terminemos de configurarlo. Bueno, perdón. Primero no vamos a marcarlo. Porque quiero... Bueno, no. Sí, vamos a marcarlo. Que requiere un Pull Request. Include Administrators. A mí esto siempre me gusta añadirlo. Para que yo, aunque sea administrador, no pueda trampearlo. Que yo también tenga que pasar los tests. ¿Vale? Entonces. Lo creamos. Nos dice que metamos el usuario. Vale. Y tenemos la protección. Ahora mismo no se puede hacer ni Push ni Pull. Ni voy a joder ni Pull. Ni Push ni Merge. Directo. Pequeño detalle. Que cuando decimos que solo se puede hacer Pull Request. La única rama que, diciéndole eso, evita que se haga Push y Merge, es la rama principal. La que tengamos aquí como Default Branch. Al resto se le podrá hacer Push. ¿Vale? Es una cosa que a mí no me gusta, que me gustaría que, que si alguien quiere utilizar GitFlow en lugar de GitHub Flow, pueda proteger la rama Dep, pero ahora mismo, si no, la única rama que la protege de Push y Pull, o sea, de Push y Merge, es la que sea la Default. En este caso, el Master. Vale. Juraría haberle dado ahí. Antes. Continuamos. Bueno, los Action. Los Action, como os he dicho, son los ficheros que definen bajo un trigger o bajo un evento, o sea, un evento disparado, qué acciones tiene que, qué órdenes tiene que cumplir el repositorio. Dichas órdenes las vamos a llamar Workflow. ¿Vale? Coloquialmente. De hecho, a mí me vais a ver a lo largo del curso llamándoles Action o Workflow según me vengan gana. Yo aviso. Estoy hablando de lo mismo. ¿Vale? Bueno, realmente Workflow es el conjunto de órdenes y Action sería como todo el fichero junto con el evento, pero bueno, que a veces le voy a llamar incluso Workflow a todo el fichero. ¿Vale? Estas órdenes se ejecutan en una máquina virtual de GitHub. ¿Vale? Ahora vamos a ver cómo nosotros cuando le pidamos que haga un test va a levantar un ordenadorcillo y en ese ordenador va a ejecutar dichos tests. ¿Vale? ¿Dónde hay que almacenar el repositorio estos ficheros? Nosotros lo que hacemos a ver si esto por el amor de Dios me está desesperando, ¿eh? me está desesperando, Ya. Un segundo. ¿Dónde está aquí la aplicación? Vale, eso no va ni aquí. Bueno, yo voy a hacer los test aquí, ¿vale? Voy, pues, test simple y como hemos dicho, assert equals true false. Y ahora no debería pasarlos. Vale, no los pasa, por fin. Bueno, he tenido que hacer ahí una cosa que no me ha gustado. En los test que ya estaban creados, he creado el assert equals. Bueno, pues, simplemente que sepáis eso. Voy a volver, estoy volviendo al tema que he dejado antes. No, simplemente ponemos assert equals true false. Y si ejecutamos mvn test, hace los test. Aquí si ponemos en cambio true true, los pasará. Vale, ahora viene la cosa de cómo hacer un workflow. Como hemos protegido la rama master, aquí todos estos cambios que hayamos hecho, los tenemos que echar para atrás. Vale, y voy a crear una nueva rama, ¿vale? Entonces, en esta rama lo único que vamos a decir es configurar CI. Vale. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, al igual que os he comentado, a ver si ahora... Que va, y cerca. Ahora sí que voy a, pues, vamos a hacer unos pocos test. Test. Voy... Pues, por ejemplo, a ver, ¿eh? ¿Cómo está esto programado? Pues, la función cumpleaños, ¿vale? Y... Vamos a decirle, por ejemplo... Vamos a crear una nueva persona. Con líder... Vale, o sea, esto copiado. Se llama PP. Y tiene 7 años. Vale, aquí cuando os da error, podéis darle... Podéis darle aquí, Quick Fix, y te propone. Pues, en este caso sería importar a la persona que tenemos en dominio. Vale. Entonces, como tiene 7 años, expected, después de cumplir los años, será 8. ¿No? Y... Si ejecutamos lo de su cumpleaños, le hacemos un assertecual, en el cual... En el cual... ¿Qué es lo que esperamos? Spectre. ¿Vale? Que es el 8. Y... ¿Cuál es el valor actual que tenemos? P.getAve. ¿Vale? Aquí probablemente le tengamos que decir... Vale, necesito el JUnit. Copiar. Vale. Acordaos de meter la dependencia de JUnit para poder... Pues, para tener los asserts. Y ahora, a ver, eh. Me viene con pile. Que no me dé problemas. Y este, ¿por qué no me deja ahora...? A equals. Vale. Estaba fallando y que me faltaba una S, ¿no? Pues, como el de install. Vale. Pues, ahora hacemos map en test. Y vamos a ver si todo va bien. Vale. Sí que va bien. Y... Lo que vamos a hacer es... Vamos a crear nuestro primer... Eh... Test automatizado. Entonces, para... Ahí, ¿no? O sea, en la raíz del proyecto... Creamos una carpeta que se llama... .github Barra workflows. Nunca me acuerdo si es en... En plural. Sí, en plural. Workflows. Y dentro de aquí, creamos un fichero... YAM. YAML. Vale. 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 Y ahí tenemos todos. Yo en este caso tengo unos cuantos, pero bueno. Vale. ¿Cómo está estructurado el fichero? Primero, el nombre de fichero. Pues vamos a llamarle... Name... Cei. Seguimos. On. Pues cuando. No, pues on... Por ejemplo, on push. On push. Vale. Vamos a dejarlo así. El on... Lo que dice... Perdona, que aquí esto está mal. Bueno, no está mal, pero me gusta a mí poner entre corchetes. El on es... ¿Qué evento lo va a disparar? Luego vamos a verlo un poco más a fondo. Y luego las tareas que va a realizar, que se llaman jobs. ¿Vale? Cada job se genera... Se construye de manera asíncrona. Vale. El nombre, bueno. El nombre que queráis ponerle. On. ¿Qué evento queremos que lo dispare? ¿Vale? Entonces. Aquí os dejo un enlace con todos los on que hay. Entonces. Cada vez que hagamos push. Cada vez que hagamos un pull request. Cada vez que se haga un fork. Cada vez que hay un branch protection rule. El fork puede ser interesante. Si, por ejemplo. Lo que queréis es. Llevar un registro de... Pues a vuestros alumnos les habéis dicho que os forjean el proyecto. Para que trabajen sobre él. Pues para tener un registro de quienes lo han forjado. Porque va a haber. Eso es un ejemplo tonto. Porque realmente tú puedes verlo aquí. Yo veo aquí que hay ocho forks de mi proyecto. ¿Vale? Y siendo 32. Pues entiendo que hay muchas personas que no lo han hecho. Pero bueno. Cada uno. No voy a obligar a nadie que lo realice. Pero bueno. Te puede interesar. Pues cada vez que hagan un fork. Regístralo en no sé qué. En Moodle. O realiza no sé qué enlace. ¿Vale? O sea. Podemos creer. Por cualquier cosa que cada vez que haga un fork. Realice una tarea. Si entramos en este enlace. Vamos a ver que hay. Pero. Eventos. A muerte. O sea. Una. Una salvajada de eventos. Entonces. Nosotros vamos a ver. Dos. Push. Y pull request. Y ya está. Porque si no. Nos vamos. Vamos a perder muchísimo tiempo. Bueno. Perder no. Vamos a invertir muchísimo tiempo. Vale. Podemos dejar. Un solo evento sin corchetes. Pero cuando hay más de uno. Conviene poner corchetes. Ahora. Claro. Separados por coma. Aquí por ejemplo. Es cada vez que se haga un push. O cada vez que se haga un fork. No sé si se ve muy bien. ¿Vale? Y. Luego podemos tener. Distinto. Distintas opciones. ¿Vale? Entonces. Pues por ejemplo. Elemento disparador. On push. Y opciones. Pues por ejemplo. En qué ramas. Cuando. Por ejemplo. Se hace push. En rama. En la rama main. Vamos. En este caso. Pues podemos querer. Que sea. On push. ¿Vale? Vale. Como es un. Y. 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 Para identificar. Que está dentro. No hay que. Usar el. El tab. Sino. Que se utilizan. Dos espacios. ¿Vale? Los espacios. Branches. Espacio. Dos puntos. Y. Que branches. ¿Cómo se llama este? Configurar. Fade. Esto se va a disparar. Solo cuando hagamos push. En esta rama. ¿Vale? Realmente. Se pueden hacer. Muchas cosas. Y muy interesantes. Con las. Con estas opciones. ¿Vale? Por ejemplo. Aquí. Cuando. Label. Cuando se crea. Hay. Movimiento de eventos. ¿Vale? Pero no. No nos vamos a centrar. En ello ahora. ¿Vale? Me gustaría. Que sepas. Que supiese. Si tuvieseis claro. Que no. Van los eventos. Y. Cómo se pueden. Configurar los eventos. ¿Vale? En este caso. Pues tenemos que. Cuando se haga push. En el feature 1. Se dispara. Hay dudas al respecto. Solo de lon. De nada más. Vale. No me aparece ahí. Cuando me mandan una mensaje. Si no. Yo no. Bueno. Vamos a. Es eso. Es eso. Vale. Yo en hidratico-dénico. Es para ver. Vale. Y. Que sepáis. Que cuando estamos con guioncitos. Como este. Podemos poner en múltiples. Pues por ejemplo. Aquí. Cuando se haga pull request. Al main. Al octocut. Cada vez que haya un release. Aquí funciona igual. Que las. Que las presiones. Aquí dice. Que cualquier release. Se ejecute. O sea. Cada vez que se haga un release. Un pull request. Un release. Que por favor. Se. Se ejecute este comando. O sea. Que se ejecute. El workflow. ¿Vale? Los que más utilizo yo. Son branches. Y branch ignores. O sea. Que lo hagan todos. Menos en branch ignores. O que lo haga solo en branches. Es. Y. Ahora vamos. A los jobs. ¿Vale? Aquí por ejemplo. Tenemos. Dos tareas. Que sepáis. Que como os he dicho. Por un lado. Se harán estas tareas. Y por otro lado. Estas otras. De manera. Asíncrona. Entonces. No se hacen. Primero uno. Luego el otro. Se hacen los dos a la vez. ¿Vale? Así que tened eso en cuenta. Sobre todo lo digo. Tened en cuenta. Cuando vais a hacer. Si queréis hacer. El mismo fichero. Tener el despliegue y todo. No vaya a ser. Que se. Aquí digáis. Despliegate. Y aquí pasan los test unitarios. Y de repente. Aquí pase. No pase los test unitarios. Pero como aquí no habéis dicho nada de test. Diga. Venga. Para adelante. Y lo despliegue. Sin haber pasado los test. ¿Vale? Sin tener claro. Que son asíncronos. Vamos a empezar a hacer nuestro primer workflow. Vamos a hacer nuestro primer workflow. Entonces lo tenemos bajo la etiqueta jobs. Y el nombre del job. Pues por ejemplo. Unit test. Uno de los apartados que tiene es el nombre. Que sería test unitarios. Segundo. Segundo apartado. Sería runs on. ¿Vale? ¿Dónde queremos que se corra? ¿En qué sistema operativo? ¿Vale? Entonces vamos a poner. Ubuntu. Ubuntu. Mira. Aquí ya nos está diciendo. Siguieramos en 18. 20. 22. La test es el último. Muchas veces os puede convenir. Quieres decir. Justo el 20. Porque sabéis que en ese funciona. No sabéis. Igual de aquí a. 10 años. Quieres seguir reutilizándolo. Y. Y si no. Es en Ubuntu 20. No funciona. Vale. Entonces. Una cosa que sí os quiero decir. De runs on. Es. Tenéis 2000 minutos. Pero está en el equipo. En lo de educación. Pero que sepáis. Que. Cada minuto de Linux. Consume. Un minuto. Cada minuto. Que utilicéis Windows 2. Y cada minuto que utilicéis Mac OS. 10. ¿Vale? Entonces. Si estáis 4 minutos. En Mac OS. Son 40 minutos. Que habéis consumido. Los 2000. Así que. Pues bueno. Yo lo que hago. Es directamente pongo. Ubuntu la test. Y no miro mucho más. Vale. Entonces. Dentro de steps. Pues podemos. O sea. Perdón. Claro que no os he explicado esto. Y luego tenemos. Steps. ¿Vale? Que steps sería. Qué pasos. Debe de seguir. Nuestro workflow. Para funcionar. Bueno. Aquí lo único que hemos dicho. Ha sido. Decir. Qué nombre tiene. Decirle. Cuando se ejecuta. Y luego. Decirle. Que. Bueno. Simplemente. Ahora. Aquí le hemos dicho. Que hay un trabajo llamado. Unit test. Que se corre en Ubuntu. Pero no le hemos dicho. En qué consiste. Dicha tarea. Vale. Vale. Esto de uses. Lo veremos luego. Vale. Entonces. Está el comando run. ¿Vale? Que el run. Lo que hace es. Simplemente. Podéis copiar y pegar. Que lo único que hace el run. Es. Ejecutar ese comando. En el sistema objetivo que estemos. Como estamos en Ubuntu. En batch. Hecho. Bueno. Hecho. Echo. De. Yo. Was automatically triggered. By. A. Y que evento. ¿Vale? Con este dólar. Podemos entrar. En. Variables de entorno. Pero bueno. Estas variables de entorno. O más que de entorno. Variables de repositorio. Que las veremos. Más adelante. Bueno. Pues aquí directamente. Lo digo. El dólar es para ejecutar valores o funciones. ¿Vale? En este caso sería buscar el valor. Event name. De github. ¿Vale? Y. Pero podemos ejecutar funciones. Podemos. Sobre todo. Yo utilizo esto mucho. Por el tema de. Pues por ejemplo. Quieres ligarte a. A un servidor. ¿No? Para desplegar. Y para conectarte a ello. Vas a utilizar SSH. Pues dentro de github. Puedes guardar. En un apartado secreto. Las claves. ¿Vale? O la llave de SSH. Y aquí. Pues llamarlo. Lo vamos a ver más adelante. De todas maneras. No os preocupéis. Pero. Por ejemplo. Secrets. SSH key. Y entonces. Lo podemos utilizar. Sin exponer. O sea. Aquí por ejemplo. Si lo llamamos. ¿Vale? Pues. Dollar. Secrets. Punto. SSH key. Claro. Esto es. Este fichero es público. Entonces. No conviene tener aquí la llave. Pero bueno. Lo enlazas así. Y ya está. Y no pasa nada. Porque tenemos el. La clave real. La tenemos. Guardada en. En los secretos de github. Que ya los veremos más adelante. Vale. Estos son los tres que más vamos a utilizar. Github. Para acceder a información del repositorio. Secrets. Para acceder a los secretos. Al apartado secreto de github. Y end. Para acceder a variables de entorno. Según vayamos utilizándolo. Iremos aprendiendo. Porque aquí. Pues estaréis quedando igual. Pues vale. Pues va ahí esos tres. ¿Vale? Entonces. Los llamamos con. En este caso. Con punto. ¿Vale? O sea. Si es un secreto. Secrets. Punto. Y el nombre secreto. Si es un apartado de github. Github. Por ejemplo. Event name. Github. Event name. Y hay otros muchos. Como por ejemplo. Poder saber el nombre del. De sistema operativo. Pues. Con runer. O.S. Pero bueno. Vale. Que sepáis que se pueden poner condicionales. Pero. Ni me voy a meter ahora mismo. Con los condicionales. ¿Vale? Pero que sepáis que dentro del código. O sea. Dentro de los. Del workflow. Se pueden meter condicionales. Para ver. Cuando se ejecutan una acción. O una serie de acciones. Y cuando no. Y. Bueno. Antes de empezar con uses. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vale. Tenemos aquí. Este. Este pequeño. Vamos a decir. Workflow. Pues bueno. Vamos a. Vamos a coger todo. Aquí hemos ejecutado. Hemos puesto unos test. Hemos añadido. La dependencia. Aquí lo correcto. Sería. Hacerlo por partes. ¿Vale? Pues. Pon punto xml. Añadida. Dependencia. De. J. Unit. Al pom. Primer commit. Segundo commit. Añadido. Test. De. Happy Birthday. Y por último. Generado. Fichero. Y. Fab action. Para. Que hacía esto. Para prueba. Vamos a llamarlo para prueba. Porque no me acuerdo exactamente. Que hacía. Y. Sincronizamos los cambios. Se suben. Y nos vamos a nuestro repositorio. A actions. Y ahora fijaros. ¿Vale? Que tenemos aquí. Un action. Que se ha ejecutado ahora. Entonces. Pues bueno. Si. Si. Clicamos aquí. Aquí tendríamos. Todos los jobs. Que se han ejecutado. En este caso. Solo tenemos uno. Y. Lo único que hacía era. Pues bueno. Run. The job was automatically triggered by a push event. No hacía nada más. ¿Vale? Entonces. He ejecutado este comando. Y ya está. ¿Vale? Esto es lo más básico. Ejecutar un comando bash. Al igual que aquí hemos ejecutado este comando bash. Si os apetece. Podéis ejecutar cualquier otro. O sea. A ver. FI. Por ejemplo. Ejecutar. Pw. Cambiado. Para. Vale. Y esto. Claro. Le decimos. Cuando hagamos push. Desde esta rama. En cuanto hacemos push. Automáticamente. Tenemos aquí. Este evento. ¿Vale? Que lo único que hace. Aquí. Pues bueno. Está. Ejecutándose. A ver. Y lo único que hace. Es ejecutar el comando pwd. Que dice. En qué. Carpeta nos encontramos. Esta. No hace más. O incluso. Que nos apetece ver. Que hay aquí. Vale. Esta ya va a ser la última prueba. Que haga. Tonta. Para enseñaros el bash. Y en esta carpeta no hay nada. Claro. Nosotros queremos trabajar con nuestro repositorio. Y acabamos de ver que no hay absolutamente nada en esta carpeta. A ver. ¿Cómo hacemos para movernos al repositorio? Vale. Pues lo que más me gusta de GitHub Actions. Es utilizar. Los actions. O los. O las funciones. O mini programas que han hecho otros. En este caso. Vamos a utilizar. El checkout. El checkout. Sirve para coger el repositorio. Actualizarlo. Y colocarlo en. En ese entorno. En ese ordenador. Vale. ¿Cómo se utilizan. Funciones de otros. Con el comando. Uses. Vale. Aquí tenemos. Uses. Vale. Y normalmente suele ser. Usuario. Programa. Arroba la versión. Claro. Pero decís. Ostras. Estos programas. Me los tengo que saber yo de memoria. Vale. Pues no. Vale. Y uno. No. No hay que saber esos de memoria. Ahora vamos a ver. Cómo encontrarlos. Nos venimos al código. Nos venimos a la rama. Donde estoy. Preparando esto. Nos venimos al fichero. Desde GitHub. Y le damos a editar. Y en cuanto estamos editando. Una acción. Aquí nos aparece. El marketplace. Que son las funciones. Que han hecho. Otras personas. Entonces. Claro. Este. Ordenador. Está. Es. Como nuevo. Vale. No tiene absolutamente. Nada. Entonces. Lo primero que vamos a hacer. Es. Añadirle. El. Jdk. Vale. Para que tenga lo de Java. Entonces. Aquí tenemos una función. Que es. Setup. Java. Jdk. Clicamos en el. Y aquí ya nos está diciendo. Cómo utilizarlo. Nos dice. Copia y pega esto. Vale. Uy va. A ver. Esto. Debería de haberse colocado aquí. Un segundo. Ahí. Pregunta. Y aquí nos está diciendo. Nombre. Esto lo elegimos nosotros. Vale. Lo hemos llamado. Setup. Jdk. Estoy bastante. Trabalenguas. No. Creo que no es tan habitual. Vale. Dentro de actions. Del usuario actions. El action. Setup. Jdk. Java. El. El. Mi programita. O como queramos llamarlo. Y aquí. Usamos. With. Para decir. Las opciones. Que queremos que tenga. Bueno. Aquí tiene mogollón de opcionales. Vale. Pues por ejemplo. Check la test. Server password. Lo que queramos. Vale. Pero. Todos estos los borramos. Y solo nos quedamos. Con el que. No es opcional. Que es el Java version. Vale. Y pues por ejemplo. Que versión de Java. Estamos utilizando. Uno. Trece. Mira. Voy a poner uno trece. Y a ver que pasa. Vale. Entonces. Con esto. Configuramos. Nuestro. Java version. O sea. Nuestro. Ordenador. Con lo de Java. Dejarme configurar. Comprobar. Efectivamente. Por dejar el uno trece. Y con esto. Ya tenemos. También. Maven. Vale. Os voy a proponer un ejercicio. Os voy a dejar de hecho. Seis minutos. Sabiendo. Que con run. Ejecutáis comandos. De consola de bash. Sí. Vale. Que sabéis. Que maven. Es un comando. De por consola. Y que aquí os lo he dado. Quiero que. Aquí. Se ejecuten los test. Vale. Entonces. Os voy a dar. Seis minutitos. Aunque realmente. Con esto. Ya hecho. Deberíais de. Tardar. Menos. Vale. Entonces. Bueno. Os voy a dejar. Eso. Unos cinco minutitos. Y en esos cinco minutos. Pues bueno. Acabáis esto. Que no deberéis tardar mucho. Bajáis a por un vasito de agua. Y seguimos a menos cinco. Vale. Cualquier duda. Escribid ahora. Que estaré atento. Vale. Gracias. 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 Vale. Cuando se hace push. a la. A la. Configurar CI. ¿Qué jobs tiene? Unit test. Se llama así. Y lo hemos llamado unit tests. Vale. Sin el. Aquí se pueden aplicar espacios. Aquí no. Corren en un Ubuntu. Lo primero que hace es. trae el repositorio. Trae el repositorio. A nuestro. A nuestro. A nuestro. A nuestro. Que no me sale. A nuestro ordenador. Vamos a decir. El ordenador donde está haciendo el action. Trae el repositorio. Configurar JDK. Me he estado fijando que en esta versión de. Claro. Yo siempre he utilizado la V1. Y la V3. V3.4. Tiene aquí. Java. Distribución. Que no es opcional. Vamos a ver. Si no falla. Y si falla. Pues bajo la versión. Y ya está. Por no. Por no andar buscando la distribución. Y luego decimos que. Haga run. Del MVN. Bueno. Start commit. Añadido. MVN test. ACI. IML. Vale. Hacemos el commit. Y vamos a ver. Que pasa. Esa. A ver. Vale. Es que no. Todavía no había arrancado. Vale. Como es. En esta versión. Requiere. Distribución. Vale. Pues. En lugar de andar buscando una distribución. Voy a ir a. A lo fácil. Voy a bajar la versión. Y estoy bastante seguro. Que en la 1. No da problemas. Pero por si acaso. Voy a consultarlo. Este es el momento. En el que me puede dejar esto muy mal. Y. 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 Falle igualmente. Vale. No. Entonces. Aquí se están juntando. Todos los test. A ver. Que acaben. Que acaben. Vale. Entonces. Ha ido todo bien. Todos los test. Los ha cumplido. Todo. Y. Pues. Bueno. Ha ido. Descargando. Cada cosa. Que necesitaba. ¿No? Porque es un proyecto. Maven. Le he pasado. Lo que hago aquí. Cuando hay un error. No está muy claro. Vale. Porque. Tienes que bajarte hasta abajo. ¿Dónde ha hecho los test? Aquí. No está nada claro. Entonces. A mi que me gusta. Hacer. Primero. Ejecuto. Run. MVN. Package. Menos de. Skip. Tests. Y luego. Ejecuto los test. Y de esta manera. En esta orden. Se ha descargado todo. Se ha empaquetado. Todo lo que queráis. Y luego me hace los test. Y entonces. No tengo. En MVN. No tengo todo esto. ¿Vale? Son 10.000 líneas. ¿Vale? Entonces. Todas estas 10 líneas. Se quedarán en el package. Menos de. Skip. Test. Que se queden ahí. Tranquilamente. Y luego. Tengo otro apartado. Con. Mis test. ¿Vale? Y lo mismo. Nos venimos a actions. Y vemos cómo está aquí. Antes de hacer el setup. El setup. Aquí. Instala todo lo que tenga que instalar. ¿Vale? Hace un package. Pero sin pasar los test. Esto tarda lo suyo. ¿Vale? Sus 30 segunditos. Necesita. Porque está configurando un ordenador. Está. Bueno. Eso. Está configurando el JDK. Y todo. Vale. Y luego ya me ejecuta los test. Y. ¿Por qué me está ejecutando de nuevo todos? Toda esta instalación. Bueno. A ver. Tal, 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 tal. Vale. Pues. No sé. No sé. No sé por qué me ha estado volviendo a instalar. Bueno. Ahora nos vamos a lo importante. Vamos a venir aquí. A la aplicación persona. Y vamos a comentar. Este fragmento. ¿Vale? Recordar que. En el test. Hemos dicho. Que cuando cumple años. Pues bueno. Cumple de 7 a 8 años. Y aquí. Comentando esto. Estamos diciendo. Que no haga nada. El cumpleaños. Entonces. Actualizador. Persona. Punto java. Para que falle. H. Verde. Y ahora. Debemos tener. Este action. Este action. Que tiene que fallar. Vale. A mí muchas veces. En lugar de poner. Test. Me gusta poner. Verify. Pero bueno. Total patatas. Lo queremos que te esté. Y bueno. Si queréis comprobar. En local. O en el git pod. Como fallar. Como fallar. Bueno. Aquí tenemos. Como fallar. Y aquí. Veis. Si os fijáis. Hasta ahora. Todo ha ido bien. Bueno. Exceptuando. La versión. En la cual. Le he configurado mal. El JDK. Y os podéis venir aquí. A unit test. Te dice. Bueno. Aquí. No es muy descriptivo. Pero bueno. Te vienes a unit test. Y pum. Te dice que ha fallado. ¿No? Es como si fuese. El Mabel normal. Expected. 8. But. Was 7. O sea. Esperaba un 8. Pero le ha llegado un 7. Bueno. Ahora. Vamos a configurar. Vamos a dejar este error. ¿Vale? Simplemente para hacer una prueba. Y vamos a configurar nuestro. Repositorio. Para que tenga que pasar. Los test. De prueba unitarias. Entonces. On push. No. On pull request. ¿Vale? Esto. Es particular. De github. ¿Vale? Si queremos configurarlo. Para que. Se dispara en los pull request. Bueno. Hay que poner pull request. Y. La. Vamos a decir. La prevención de merge. Para que aparezca. Estos test. Como. Algo. Algo probable. Para evitar que se haga un merge. En un pull request. Hay que poner la opción pull request. Ahora mismo me estoy liando. ¿Vale? O sea. Vosotros. Poner pull request. Y ahora veréis por qué. Branches. Tandor. Se llaman master. Master. Vale. Cambiado. Trigger. FI. De hecho esto lo vamos a quitar. Un pull request. Y ya está. Que cada vez que haya un pull request. Me da igual donde se ejecute. Lo vamos a añadir al master. Bueno. Pequeño detalle. Ahora. Fijaros. Que no se ha ejecutado. ¿Por qué no se ha ejecutado? Porque hemos cambiado el trigger. Le hemos dicho ahora. Que se ejecute cuando se haga un pull request. No cuando se haga un push. Como ha sido en este caso. Ahora vamos a hacer un pull request. ¿Vale? Configurado. Vale. Le damos. Y si nos venimos aquí. Tendremos este pull request. ¿Vale? Entonces. Se está ejecutando. Este check. Le hemos dicho que. Cuando se realice un pull request. Se dispare esto. Aún así. Aunque falle. Nos va a dejar hacer el. El merge. Ahora lo vais a ver. Voy a dar el F5. A ver si. A ver cómo va. Recordemos que va a fallar. Eso es. Va a fallar. Volvemos al pull request. Pero aún así nos deja hacer merge. Bueno. Entonces decimos. Bueno. Si me dejas. Si me dejas. Si me dejas para adelante. Vale. Acabamos de meter. Un código que tenía errores. O bien porque hemos querido. O bien porque nos ha fallado. O bien porque el programador. Ha considerado que no era relevante. Vale. ¿Cómo evitar esto? Nos volvemos a settings. Branches. Y en branch protection rule. Le damos a editar. Y decimos. Bueno. Tenemos el require pull request. Si o si. Requiere aprobar. Esto si queremos que haya aprobación. Pero bueno. Lo vamos a quitar. Porque estamos solos en el proyecto. Y le damos. Requiere status check. To pass before margin. Y que le vamos a pedir. Unit tests. Vale. Unit tests. Si os fijáis. Es el nombre que coge el job. Que tiene que pasar. Aquí solo aparecerán listados. Los jobs. De pull request. Ninguno más. Los de push no aparecerán. Entonces bueno. Guardamos cambios. Vale. Ahora tenemos la tesitura. De que se ha borrado esta rama. Vale. Y esta es. Esta deberíamos de borrarla. Pero bueno. Vamos a crear una nueva rama. Que sería arreglar. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Vale. Y directamente decimos. Oye. Voy a hacer un pull request directamente. Voy a hacer un pull request directamente. Voy a hacer un pull request. Y ahora. Os voy a crear un pull request. Vale. No ha habido commits. Supongamos. Que me doy aquí un espacio. Vale. Y ahora voy a hacer un pull request. De arreglar esto a master. Lo creamos. Lo creamos. Y podemos desde aquí. Configurar todo. O podemos venirnos al propio GitHub. Entonces. Sabemos que hay un pull request. Un pull request. Y fijaros. Que ahora no me deja. Hacer el merge. Me está diciendo. Que requiere que pase esto. O sea. Que el unit test. Lo tiene que pasar. Entonces. Bueno. Vamos a esperar pacientemente. Que lo pase. Y. Vale. No ha pasado los test. Entonces. Como no me he pasado los test. No puedo hacer merge. Ahora. Si lo arreglo. Solucionado. Problema. Persona. Vale. O sea. Simplemente. Solucionado el problema. Sincronizo los cambios. Vale. Porque alguien me ha dicho. Oye. Que estos test no han pasado. Mira esto. Pum. Automáticamente. Según he hecho otro push. Y ahí directamente dice. Vale. Se ha cambiado. Perdón. Se ha cambiado. La. La versión del código. Vamos a ver si lo pasa. Bueno. Ahora esperamos pacientemente. Ahora sí que me deja hacer el merge. ¿Por qué ha pasado los test? Vale. Estoy insistiendo mucho en esto. Pero acordaros que el pull request. Hace una simulación. De lo que hay en el master. Cuando se junta. Por lo cual. No solo garantiza. Que lo que viene del. Del. Vamos a decir. De mi rama. Pasa los test. Sino que. Claro. Aquí estamos pasando. Los test. No de mi rama. De todo el proyecto. Por lo cual. Se asegura. De que. No solo. Las cosas de mi rama. Estén pasando. Sino también. Todas las ramas. Todo el código. Que ha pasado hasta entonces. Entonces. Si un. Si un cambio mío. Provoca. Que. Algo que había antes. Deje de funcionar. Tampoco me dejará hacer merge. Y de esta manera garantizamos. Confirmers question merge. De este branch. Y de esta manera garantizamos. Que el código. Que hay en master. Es correcto. Porque ha pasado. Una serie de tests. Vale. Esto se ha entendido. Vale. Vale. Lo que os estaba comentando. Aquí. Los uses. Son utilizar. Vamos a decir. Los actions. Que han creado. Otras personas. El. Checkout. Es el nombre. O sea. El action. El nombre del usuario. Checkout. El nombre del proyecto. Arroba. Y la versión. Vale. El marketplace. Ahora hemos ido a por. El setup Java. Pero. No si vamos a decir. A lo fácil. Porque lo tenía ahí mismo. Pero imaginaros. Que queréis. Algo. Que se comunique. Con vuestro servidor. Vía SSH. Buscáis SSH. Y entre estos. Buscáis. Que es lo que más. O sea. Leyendo las descripciones. Cuál es el que os sirve. Luego también fijaros. En el número de estrellitas. Pues por ejemplo. Este que tiene 600 estrellitas. Pues a mí me llama la atención. Entonces. Voy aquí. Puedo ver. Cómo se utiliza. Se llama SSH deploy. Vale. Entonces. Tienes que utilizar. El SSH deploy. Y te dice que la última versión. Es la 2.2.1. Y te dice. Pues aquí. Tu private key. Cómo se llama el host. El usuario. El puerto. Qué parte de tu código. O sea. Qué parte del código. Que tienes el repositorio. Quieres escoger. Es opcional. Por defecto. Todo el repositorio. Vale. Y target. A dónde lo quieres llevar. O sea. Claro. Tú te conectas. Vía SSH. Pero a ver. A dónde lo quieres llevar. Argumentos. Y qué ficheros quieres excluir. Vale. Entonces. Nosotros. Ponemos esto aquí. Copiamos. Pegamos. Y. Empezamos a decir. Pues cual queremos que sea. Cuál es la clave privada. Que la habremos sacado. O sea. Que la habremos creado. En nuestro servidor. Cómo es el usuario. Cál es el host. Vale. Y de esta manera. Por ejemplo. Nos podemos comunicar. Vía SSH. Y dejar ahí. Pues por ejemplo. Estamos haciendo un programa. Una página web. En PHP. Pues aquí le decimos. Cuál es el SSH del servidor. El. El host. El usuario. El puerto. Source. Eh. Nuestro proyecto de. Perdón. Source. Nuestro proyecto. De. Dónde estamos. Porque igual lo tenemos. Una carpetita. O lo que sea. No lo tenemos directamente. Ahí suelto en el. El reposterio. Y target. Pues por ejemplo. Imaginar que en ese servidor. Teníamos instalado el Apache. Pues bueno. Pues en la carpeta. Eh. Eh. Tres. S. HTML. Pues que lo deje ahí. Bueno. Eh. Y de esta manera. Pues por ejemplo. Eh. Cuando se haga un push. Pues cuando se hace un push. Directamente. Se conecta a B. SSH. Y lo hace. Entonces. Eh. Buscadlo según necesitéis. A ver. Eh. Aquí como voy para atrás. Marketplace. O por ejemplo. Estamos trabajando con NPM. Vale. Eh. NPM Audit. NPM Publish. Es lo que necesitemos. NPM Worker. O si estamos en. No sé si necesitamos estar GCC. Para estar GCC. O sea. Prácticamente. Podemos hacer cualquier cosa. Y. Muy importante. Podemos hacer casi cualquier cosa. Con el. Con el run. No deja de ser un ordenador. En el cual estamos. Nosotros ejecutando los. Comandos que deseamos. Pero que sepáis. Que en el marketplace. Tenéis. Muchas funciones. Que ya están programadas. Y no tenéis que. Y no tenéis que andar. Eh. Peleándoos con los comandos. O con los permisos. Bueno. Lo utilizáis. Más o menos. No sé si ha quedado claro. El. Cómo se utiliza cada uno de ellos. Y aquí tenemos. Por ejemplo. El del Java. Esta versión de hecho. Es bastante anterior. A la que teníamos. Eh. Fijaros. Vale. Que aquí todos dice. Opcional. 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 Y yo ya me fijo. Que distribution. No tenía opcional. Por lo que sabía. Que podía fallar. Eh. Aquí. El Java versión. Se ha. Siempre ha sido. Obligatorio. Pero el distribución. Es nuevo. Que sea. No opcional. Vale. Y yo como hasta ahora. Había usado la versión. 2.1. Que el Java versión. Solo te pedía Java versión. Pues bueno. Eh. Pues no me. Vamos a decir. Que para mí. Ha sido inesperado. El tener que elegir. Una distribución. Sí que por ejemplo. Tenéis que leer. Eh. Atentamente. Que te dice. Que distribuciones. Que quieres utilizar. Los tienes en el real. Mi file. Cómo acceder a ese real. Mi file. Jdk. 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 Vale. Podemos. Ir al propio repositorio. Vale. Aquí tenemos las distintas versiones. Por cierto. Vamos a ir al repositorio. Y aquí normalmente. En documentación. Vale. Entonces. Aquí nos permite ir. Al repositorio directamente. Pero bueno. Aquí en el redmi. Pues te vienen todas las instrucciones. Entonces. Las lees. Ah. Espera. Esta documentación es de. Workflow. No es. No es del Java. No es del Java. Workflow. No está aquí. No está ahí. Vale. Intento. Pues aquí por ejemplo. Te dice. Qué distribuciones hay. Por ejemplo. Te pone. Con el ejemplo de Zulu. Con el ejemplo de Temurín. Que el Temurín. Lo habremos usado. Un mogollón de veces. Con el Eclipse. Pues vais seleccionando. Y aquí tenéis. El Keyword. Y qué distribuciones. Bueno. Pues cada uno que elija. El que. El que conviene. Pero bueno. Yo aquí no me complico. Bajo la versión. Y utilizo el. Que solo le tengo que decir. La Java versión. Vale. Continuamos. Vale. Aquí está. Un poquito. Lo que hemos estado haciendo. Hasta ahora. Aquí os propongo. Que hagáis. Un ejercicio. Que cuando se hace push. Se disparen los test unitarios. Vale. Aquí tenemos. Pues bueno. Un push. Jobs. Pues un poquito. Lo que hemos ido haciendo. Cómo encontrar los action. Pues recordad. Si venís al repositorio. Tienes aquí los action. Aquí te está diciendo. Todos los distintos action. Que se han disparado. En nuestro caso. Solo tenemos uno. Que es el. CIJUnitMaven. Vale. Pero si aquí empezamos a tener. Más ficheros. Vale. Como por ejemplo. Aquí. Vale. Aquí tengo. Toda una colección. De prácticamente. Todos los workflow. Que hay aquí. O en las ramas. Aquí tendrá que haber más. Vale. Entonces. Pues al final. Pues sí que se te juntan. Muchas. Incluso alguna. Aquí con el mismo nombre. Que hacen distintas cosas. Eso. Sobre todo. Suele ser. Porque en la rama. Lo has cambiado. Esto no suele ser conveniente. Vale. Esto es porque en una rama. Has cambiado. Un workflow. Y entonces. Los identifica como distintos. Porque no hacen exactamente lo mismo. Pero. Son distintos. Vale. Aquí cuando cogemos uno de estos. Un action. Tenemos aquí cada step. Que se ha seguido. Checkout. Setup. JDK. Crear el package de Moven. Sin test. Loggarme. En el cliente Azure. Lanzar la imagen de Docker. Crear el compose. Desplegar el compose en Azure. Aquí. Tengo paso por paso. Vale. No voy a ir explicando. Que hace cada cosa. Pero. Que sepáis que todos los steps. Que tengáis aquí. Aparecen aquí. Paso por paso. Pero. Si os habéis fijado. En nuestro caso. Tienen el nombre run. Pues igual no es muy identificativo. ¿Cómo cambiar esto? Vale. Pues dentro de run. En lugar de llamarlo run. Puedes llamarlo name. Realizar. Package. Package. Perdón. De. MVN. Sin test. Y aquí. Decimos. Nombre. Verificar. Proyecto. Con Mave. Entonces. Si ponemos el name. Aquí. En lugar de aparecer. MVN. Package. Menos de skip test. Me aparecerá. Realizar. Package. De. Maven. Sin test. Vale. Que puede. El poner nombres. Puede ayudarte. A. A. Luego. Identificar. Lo que está haciendo. O por ejemplo. Aquí. Que en lugar de llamarlo. Run. Action. Checkout. V1. Llamamos. Name. Realizar. Checkout. Del proyecto. En lugar de. Run. Actions. Actions. Vale. Pues continuamos. Bueno. Si alguien quiere que pare. Escribidlo. Por favor. Vale. Lo que os he comentado. El menú de workflows. Que aparecen. A la izquierda. Todos los distintos workflows. Que tenemos. Vale. Cada uno. O sea. Como ya os he comentado. Aquí tenéis. Toda la lista de actions. Con el check. Que ha pasado. Con el cross. Que no ha pasado. En los cross. Nos aparece. Que es lo que ha fallado. Vale. Nos dice exactamente. Que es lo que ha fallado. Y si entramos aquí encima. Pues podemos decir. Vale. A ver. Ha fallado eso. Vale. Este no es. Bueno. Que ha fallado el. Que no ha encontrado el. El login a Azure. Vale. Te puedes imaginar. O A. Que tienes mal. El. El workflow. O B. Que algún secret. Que tenías que tener. No lo tienes. Lo de los secret. Lo vamos a dejar. Para la siguiente sesión. Vale. No os preocupéis ahora. O. Por cualquier error. Pero. Está bien. Tener un log. Y que te diga. Cuál es el error. Esto un poquito. Lo que os he estado contando. Hasta ahora. Vale. Y ahora. Pues. La configuración. Vale. Todo lo que tenéis que hacer. Lo voy a repetir. Paso por paso. Paso 1. Tener en punto git flow. Workflows. Pues por ejemplo. Este. Este github actions. Para que haga. Pues que se ejecuten los pull requests. Y. Verifique el proyecto. Perfecto. Paso 2. Nos vamos a settings. Y nos aseguramos. Que podemos ejecutar. Los actions. Yo por alguna razón. Los tengo. A low all action. A un reusable workflow. De manera automática. Pero yo tengo el recuerdo. De que muchas veces. Lo tuve que cambiar. No sé si ahora. Es así default. O. O como yo voy activándolo en todos. Directamente dice. Github. Vale. Pues este. Le ponemos en todos. Porque. Parece ser que siempre. Los pone. Pero yo. Cuando empecé. O cuando empecé. A investigar acerca de. Los github actions. Estaba predefinido. En disable actions. No sé cómo lo tenéis vosotros. No sé si alguno puede mirarme. En un segundo. A ver si lo tienen. Disable actions. O en allow all actions. Allow. Bueno. Pues igual será. Que ahora. De manera preferida. Pone allow. Vale. Pero antes. Había que cambiarlo. De hecho. Creo que la diapositiva. Digo. Que hay que cambiarlo. Pues parece ser que no. Hay que cambiarlo. En branches. Le damos. Add rule. Y ponemos aquí. El nombre de la rama. Y una vez que hemos puesto. El nombre de la rama. Requiere. Pull request. Before merging. Aquí. Ponemos. Todo lo que consideremos. Y aquí. Requiere status checks. Requiere. Branches to be. Updated before merging. Vale. Que se. Ahora. De hecho. Os voy a explicar. Por qué. Está esto aquí. Y. Qué. Qué. Checks. Tiene que pasar. Bueno. Pues el unit test. GitHub actions. Vale. Aquí. Podríamos decir. Es de GitHub actions. Pero aquí. Podríamos indicar. Que sea Jenkins. Por ejemplo. O el circle CI. Que aunque estemos en GitHub. GitHub tiene integrado. Para poder configurar. Su repositorio. Para Jenkins. Para el circle CI. Para Travis. Para lo que necesitemos. Pero bueno. Y a mí esto me parece importante. El que los administradores. También tengan que seguir las reglas. Porque basta que un administrador. Os diga. Me da igual. Voy a pushar igualmente. Y se lía. Vale. Cuando estáis trabajando. Cuando se está trabajando. Entre muchas personas. Y si hay dos ramas. Vale. De hecho. Esto puede salir muy bien. O muy mal. Vale. Si tenemos aquí la rama master. Y tenemos aquí alguien. Que está trabajando en una feature. Y aquí otra persona. Que está trabajando en otra feature. De repente. Este. Puede hacer aquí el commit. Vale. Pasa todas las pruebas. Y. Aquí. Este va a hacer esto. ¿No? Entonces. Puede darse la situación. Que aquí. Los test los pase. Y aquí. Los test los pase. Pero en cuanto se actualiza. Este cambio con este. Da errores. Vale. O sea. Aquí. La versión esta que venía de aquí. Y aquí. Pasa los test. Pero. En este punto. No pasa los test. Porque hay un conflicto. Por ejemplo. Porque hay un conflicto. Entre estos dos. Pues. Aquí lo que le estamos diciendo es. Antes de nada. Actualiza. O sea. Esta rama. Se actualiza. Con todos los cambios. Que hay aquí. Que no ha percibido. Y. Entonces. Es cuando pasa los test. O sea. Cuando empieza a pasar los test. No me pongo a comprobar. Si pasa uno de los test. Hasta que no haya actualizado. No me pongo a pasar los test. Sin haber comprobado que. Con la. Con todo actualizado. No hay conflictos. Si queréis ver un vídeo gráfico. Sobre esto. A ver. Lo vi el otro día. Dice el otro día. Dice. Hace meses. Estoy bastante convencido. Que haya red. Este. Vale. Pues. Enlazaré. Y aquí. Pues. En este vídeo. Vamos. Aquí te explica. El C y C. De manera resumida. En seis minutitos. Entonces. Aquí. Hay varias personas que aparecen. Me voy a quitar el volumen. Y entonces. Aquí te explica. Cómo tienes. Tú. A ver. Está el repositorio. ¿No? Que tiene todo. O sea. Que es el de la empresa. Los trabajadores. Hacen. Hacen. Un fork. Vale. En lugar de vosotros. Tener que dar permiso. Hacen un fork. Seguido del fork. Realizan. Todas las tareas. Que tengan que realizar. Y en lugar de hacer. Un pull request. Directo. Pasan. Por unos test. Automatizados. Vale. Ahora nosotros. Hemos visto. Test unitarios. Hay todo tipo de test. Vale. Y bueno. Como ya os he dicho. En este curso. No nos hemos centrado. En cómo se hacen los test. Sino que tendréis que. Eso. Pues bueno. Sé que en entornos de desarrollo. Se ve. En caso de DAM y DAO. Pues bueno. Se pueden ver. Tanto test unitarios. Como se pueden ver. Test de integración. Test de. Pues con moquito. Con mocks. Bueno. Entonces. Pero que es lo que ocurre. Vale. Los test. Lo que esto previene. El CI. Es que. Un código. Que no pasa los test. Entre. Pero. Claro. Aquí no hay solo una persona. Trabajando. A ver si lo encuentro aquí. Vale. Aquí hay un movimiento. Gente trabajando. Entonces. Lo que ha hecho este tío. Puede entrar en conflicto. Con lo que ha hecho este tío. Pero como este tiene una versión. Vieja de. Del reposterior. No se entera. Entonces. Cuando va a pasar los test. Pasa los test. Y puede hacer. El merge. Pero. Si obligamos. A que esté. Actualizado. A ver si. Bueno. Aquí lo propone de otra manera. Pero bueno. Si obligamos a que esté actualizado. Cuando pasa a hacer los test. Antes de hacer los test. A compro. Que aquí no haya. Ningún commit nuevo. Coge. La última versión. Ve que no haya conflictos. De la última versión. Con lo que. Él o ella. Ha cambiado. Una vez que. Se resuelven todos los conflictos. Pasa los test. Y si pasa los test. Con todo actualizado. Entonces. Se puede hacer merge. Incluso. Claro. Puede darse el caso. Que. Se actualiza. Hay conflictos. Arregla los conflictos. Y en lo que arregla los conflictos. Aquí hay otro commit. En tal caso. Antes de pasar. Las pruebas. Vuelve. A. Hacer merge. O sea. Vuelve a actualizar. Vuelve a hacer. Pasar todo el proceso. Y esto es. Está bien pensado. Para que en ningún momento. Haya dos merge simultáneos. Que puedan llegar a fallar. Vale. Pero para eso. Hay que seleccionar. Este check. Vale. Si queréis encontrar este vídeo. Vale. Pues por si tenéis curiosidad. Buscáis CICD. Y el primero. Voy a admitir. Que no esperaba verlo el primero. Pero. Emanaste. Cata vida. Lico de. Vale. Vale. Y altitud. Vale. Le voy a pasar la. Enlace a Neitari. Ah. Pequeño dato. Cada vez. Que os manden. O sea. Cada vez que hagáis una acción. Y falle. Os llega un email. Este acción ha fallado. Este acción ha fallado. Este acción ha fallado. O sea. Cada vez que hay un fallo. Pum. Email. Yo por esa razón. A ver. Yo por esa razón. En mi cuenta personal. Automaticé. Que todos los emails. De. De. De github. Me vengan aquí. Y ya los consultaré. Vale. Vale. Hay otro. De tú. Vale. 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 Aquí tenemos un ejemplo. De un github. Bashons. Para el CI. Con pull request. Y. Tras hacer toda la configuración. Que os he ido explicando. Paso por paso. Ahí. Verificas. Pues. Que primero compile. Que los test. Los pase. Y que es capaz de realizar. Un package. Aquí. Insisto. Una y otra vez. Que los administradores. También tenga que pasar. El. El corte. Es muy importante. Que un proyecto. O sea. La integridad de un proyecto. Es muy muy importante. Y. Que haya gente. Que se lo pueda saltar. Por muy. Sabia que sea. Pues. Yo creo que. En este caso. Por el bien del proyecto. Todos debemos de cumplir. Las normas. Incluidos los administradores. Vale. Y aquí. Pues bueno. Hacemos una pequeña prueba. La prueba que hemos estado haciendo. Ah. Y lo último que os he dicho. Si intentamos hacer un push. Ahora. En master. De master. Si no. Si intento hacer un push a master. Si lo he configurado bien. No me deja. ¿Vale? Vale. Reign. ¿Vale? Te dice aquí. Que no te deja. ¿Vale? Que no tienes permisos. Eso es porque. No permite hacer un push directo al master. Ni siquiera a mí. Que soy administrador. ¿Vale? Y. Bueno. Soy consciente que este tema. Lo ha dado a toda velocidad. No sé. Entiendo que habrá muchas dudas. Que no. Que no haya quedado todo muy claro. Pero bueno. Si queremos resumirlo. Un poquito. Hemos visto. Maben. Muy por encima. Sí que me parece. Por parte. Para la parte de la educación. ¿Vale? Me parece un apartado muy muy interesante. Maben. Para que. Nuestros alumnos. No tengan que estar preocupándose. En. Que se instalan. ¿Vale? Eso es simplemente con. Decirles. Necesita estas dependencias. Estos plugins. Y Maben. Automáticamente los instala. En su ordenador. Y. Y no tienen que andar. Para arriba. Para abajo. El JUnit. Ya hemos visto. Lo más básico. Lo único. Para poder. Para poder probar esto. El C. Vale. JUnit. Es para test unitarios. Pero por ejemplo. Si queréis hacer. Test de integración. Con Java. Os podéis usar Moquito. ¿Vale? Que Moquito lo que hace es. Generar. Simulaciones de objetos. Pues por ejemplo. Un objeto que simula. Ser una base de datos. Pero no es una base de datos. Simplemente. Pues cuando le das un. Un 4. Que te devuelva. Te devuelva un 7 siempre. Cuando le devuelvas un 3. Que te devuelva un 5 siempre. Es una manera de. No estar obligado. A tener una base de datos. Conectada. Para probar las cosas. De base de datos. Pues porque. Igual no siempre tenemos disponibilidad. Y de todas maneras. Claro. No quiero entrar en esto. Porque ya es mucho jaleo. Pero. Aquí si os fijáis. El proyecto. Yo lo tengo separado. El dominio. La persistencia. La aplicación. Y el controller. Moquito sirve para. Hacer test. De cada capa. Cada fragmento del proyecto. Sin afectar en otras. Vale. Para garantizar. Para que te garantice. Que si. Pasas las pruebas. El error. O sea. Si no pasas las pruebas. El error está en esa capa. Y no en. Pues bueno. Estamos aquí en la aplicación. Y no pasas los test. Por. Porque la conexión de base de datos. No. Vale. Aquí. Si el error sale. Es de esa capa. No sale un error. A saber de dónde es. Igual es por la base de datos. O por la codificación. O lo que sea. Vale. Entonces. Yo entiendo. Que no da tiempo. En dos años de grado. A ver esto. Pero bueno. Yo creo que es una herramienta. Que está interesante. Y bueno. Quién sabe. Igual en el futuro. Si que entra. Los test de integración. Y los test. Entre capas. Dentro del. Del. El DCB. Vale. Más cosas que os quería comentar. Hemos visto. Muy muy por encima. Los github actions. Vale. Simplemente. Hemos hecho el ejemplo. De cómo hacer unos test. Con github actions. Pero que sepáis. Que bueno. Que podéis entrar en el marketplace. Y podéis ver. Todas las opciones que da. Y también hemos visto. Como. Esto no ha querido hacerme caso. Bueno. No pasa nada. Y. Y por último. Hemos visto. Cómo configurar. Un repositorio. Para que solo se pueda. Interactuar con el master. Mediante pull requests. Para poder realizar el merge. Que tenga que pasar. Los test unitarios. Y como estoy insistiendo. Una y otra vez. Que si queremos ponerle. Protecciones extra. Aquí podemos. Requiere aprobaciones. ¿Cuántas aprobaciones? Tres aprobaciones. Cada vez que. Se haga un commit nuevo. Hay que volver a probarlo. Entre otras cosas. Requiere que lo hayan. Revisado los. Los dueños. Del repositorio. O sea. Que cosas extra. Se pueden poner. Aquí lo único que hemos hecho. Ha sido. Exigir. Que pasen los test unitarios. Eh bro. Y. Os recomiendo. Que bueno. Que les echéis un vistazo. Al resto de opciones. Pues. Porque bueno. Siempre puede haber alguna. Que os llame la atención. Os pueda ser útil. Etcétera. Bueno. No hemos tenido. Hoy descanso. Porque el descanso. Que estabais haciendo. El ejercicio. De JUnit. Eh. En principio. A ver. Voy a desconfigurar. Todo esto. Bueno. Voy a crear una nueva rama. A ver aquí. Commit. Un dollars commit. Scarfiller. Scarchange. Voy a actualizar. Y lo que voy a hacer. Va a ser. Eh. Ahora lo voy a dejar. ¿Vale? Pero. A mí lo que me gustaría. Es que si queréis utilizar. Esto en clase. Como ejercicios. Pues que no esté esto. ¿Vale? Que esto lo tengan que hacer. Los alumnos. Aquí hay dos maneras. De verlo. Para los alumnos. Una. Vosotros les dais esto. Y que ellos. Estén obligados. A que pasen los test unitarios. Para que. Garantizar. Que el trabajo. Este bien. O. Que lo hagan ellos. Eh. Quiero recordaros. Que por ejemplo. Una opción que podéis hacer. Muy interesante. ¿Vale? Bueno. Hay dos opciones. Una podéis investigar. Sobre GitHub Education. No. Classroom. Perdón. Pero bueno. Entiendo que esto ya es un mundo nuevo. Y ahora mismo. No os apetecerá. Ni cerca. Meteros aquí. Pero lo que sí que os recomiendo. Es que por ejemplo. Que tienen que hacer. Un. Un proyecto. A vuestros alumnos. Subís a GitHub. Eh. Y si queréis que tengáis un interio. Los hacéis. Si queréis no. Y no les dais permiso. A los alumnos. Los alumnos. Se ven obligados a. Tienen que hacer este. Tienen que hacer este ejercicio. Se hacen un fork. Están trabajando en su repositorio. Con sus permisos. Y cuando lo acaban. Os hacen un pull request. Entonces por ejemplo. El otro día. Alguien. Perdón por no acordarme del nombre. SR López. Me hizo. Se hizo un fork. Y me realizó un pull request. ¿Vale? Corrigiéndome la S. ¿Vale? Añadir a la S. Pero lo que pueden hacer. Vuestros alumnos. Es coger el fork. Y realizar la actividad. Y eso hace un pull request. Y entra. Vosotros. En el pull request. Que os ha hecho. Veis. ¿Qué comienza han hecho? Esto sería. Si ha pasado los checks. O sea. Yo por ejemplo. Aquí. Pull request. Closet. Aquí. ¿Qué checks ha pasado? ¿Vale? ¿Qué actions ha pasado? Puedes ver. ¿Qué ha cambiado? En sus ficheros. ¿Vale? Pues aquí. Lo que me está diciendo. Esto os ha quedado igual. Pero aquí lo que me está diciendo. Es que ha añadido esta S. Y. Pues aquí podéis tener. Una conversación. O sea. Yo por ejemplo. Aquí le doy las gracias. Pero. Por ejemplo. Veis que. A ver. Feed exchanges. Que hay una línea. Que está mal. Pues. Cogéis. Y le decís. Pum. Aquí deberíais de mejorar. Esto. Aquí puede estar hablando. Con él. Diciéndole. Qué cosas debería de cambiar. O por ejemplo. Dándole pistas. Deberías de comprobar. Esta. Las precondiciones. Antes de poder usar. La función. O aquí. Pues por ejemplo. En esta línea. Envolverlo. La función. Entre. Try y catch. Vale. O sea. Lo voy a quitar. Porque realmente. Aquí no tiene sentido. Que lo ponga. Pero. Yo veo. Una herramienta. Muy interesante. Eso. Vosotros tenéis. El ejercicio. En la nube. A ver. La pega que tienes. Que lo ve todo el mundo. No sé si. Sois muy de. Yo hago este material. Es mío. Y no lo comparto. Pero que. Pero bueno. Si no os importa. Compartirlo. Y. Y que esté ahí. En la nube. Pues lo podéis dejar público. Que vuestros alumnos. Hagan el fork. Realicen la actividad. Y os hacen un pull request. Y vosotros podéis ver. Exactamente. Qué cambios han realizado. Y de esta manera. Ver si. O sea. No hagáis el merge. Vale. Porque os llegarán. De hecho. Movión de pull request. De distintos alumnos. Pero el tener aquí. Los pull request. Prácticamente. Todas las actividades. Que han hecho los alumnos. Y. Y con cada uno. Pues puede. De hecho. Si os fijáis bien aquí. Si aplicáis el CI. Os va diciendo. Cuáles ha pasado el test. Y cuáles no. Entonces. Si los testes están bien hechos. Podéis coger y mirar. A ver. Pues. Bueno. En este caso no. Porque este ha pasado los test. Pero por ejemplo. A este alumno. No le ha pasado los test. Check. ¿De dónde lo ha fallado? Aquí. Entonces os podéis hacer un poquito la idea. De dónde ha podido fallar. ¿Vale? Entonces. Yo esto lo veo como una herramienta muy útil. Para la educación. Luego. Que lo uséis o no. Que utilicéis el sistema tradicional de. Entregarme en zip. O no. Cada uno que vea yo. Yo un poco os digo. Cómo lo veo. Y cómo utilizaría esta. Esta herramienta. Bueno. Son menos cinco. No habéis tenido descanso. Pues bueno. Lo tenéis ahora y. Descansáis. Y el jueves en principio. La idea es. A ver si. Podemos ver. El despliegue. De una aplicación Java. Mediante un Docker. Entonces. La idea es ver. Docker básico. Tanto. Cómo interactuar. Con contenedores. Cómo crearlos. Y luego. Dentro de. De GitHub Actions. Cómo. Empaquetarlo automáticamente. Y publicarlo. O publicarlo en nuestros herramientas. Servidor. O publicarlo. ¿Vale? Esa es la idea. Insisto. Si tenéis alguna duda. No dudéis en escribirme un email. Que yo entiendo. Perfectamente. Que. Son muchos contenidos. Para 12 horas. Estamos siendo. Muy rápidos. Y. Y bueno. Que. Que pueda haber dudas. Que no habéis querido preguntar. Y. Y que a posterior. Si os apetece. Bueno. Entonces. Sin extender más. Y para que. Podéis estar ya tranquilos. Os dejo tranquilos. Y bueno. Que cada uno. Si quiere quedarse a. Preguntar algo. Se puede quedar. Y quien quiera. Se puede ir tranquilamente. Así que bueno. A los que os estáis yendo. Pues hasta el jueves. Y. Pues. El jueves más y mejor. Bueno. Ahora va si va té toda. So. Bien. Pues. Y.